El fútbol, el punk, la anarquía, la justicia, el bar, todos temas interpretados por una sola persona, un árbitro. Esta semana en Clank, que fue Rapalini. Es la primera vez que voy a empezar una charla aquí en Clank, además de saludar al invitado y agradecerle que haya venido, porque noto, y perdón por lo antojadizo, una hermosa contradicción entre lo que hace y cómo vino vestido a la entrevista. Bienvenido, Fernando Rapalini, árbitro profesional, último mundial, con varios partidos de esto vamos a hablar, pero quiero que hablemos de la remera de Itote Josen. O sea, yo sé que el punk forma parte de tu vida, a punto tal que lo llevas en la vestimenta, y vamos a tener tiempo de hablar del arbitraje, pero quiero que me hables de tu conexión con el punk, porque para tener una remera, para traer a esta entrevista una remera de Itote Josen, tiene que ser muy profunda esa relación. Bienvenido, un placer tenerte acá. El placer es mío, muchas gracias, y además hay un tatuaje y casi vengo con el gorro, pero no lo hago. ¿Hay tatuaje? Sí, bueno, hay tatuaje también, sí. ¿Te lo visité hace mucho? No, me lo hice hace poco, después del mundial. ¿Después del mundial? Sí. ¿De Itote Josen también? Sí, mirá. Sí, sí. El aguilita que hice, el Zumbiterende, la tengo tatuada en la pierna. Los titos de once, así me enseñó el ruso Berea, que había que llamar. Habría que ponerse de pie con el ruso. Con el ruso, sí. Tranquilamente. Fue compañero del ruso muchos años, en el mundo, en nacional, con Siga Siga. Gran persona. Y absoluto respeto como persona y como profesional. Profesional, sí, sí. Bueno, empecemos por este lado. La conexión tuya con el punk, ¿de dónde viene? Bueno, no pareciera, pero los altos somos seres humanos, ¿no? Y tenemos una vida y tuvimos 15 años, tuvimos 17 años. Además, yo ahora tengo 46, pero tuve 15 años y tuve una época donde empecé a escuchar música con amigos del barrio y empezamos a ir a recitales, como cualquier persona. Pero, ¿por qué el punk? ¿De dónde viene la conexión? ¿Cuál es, por ejemplo, la primera canción punk que escuchás? Mirá, del lado de Violadores, Ataque 77, los amigos del barrio, cuando nos juntábamos en la esquina a tomar una cerveza, escuchábamos punk, qué sé yo. Por ahí escuchábamos heavy metal. Siempre hay como una... como algo que heredás, digamos, de la barra más grande del barrio y ellos escuchaban eso. Y bueno, nosotros, los más pibes, escuchábamos eso y así es como que se va transmitiendo de generación en generación. Yo soy de la ciudad de La Plata, nací en el barrio Hipódromo, que son unos monoblocks que están enfrente del hipódromo. Y bueno, ahí nació un poco toda esta historia, digamos, de escuchar punk. Independientemente, escucho un montón de bandas y soy súper amplio con la música, pero el punk es lo que más me gusta. ¿Pero te resulta inspiradora también? Sí, absolutamente, ¿viste? Porque el punk, independientemente de... Que si ahora estoy con una remera de los Tottenhosen porque me gusta, puedo estar con una remera negra, digamos, y no hubieses catalogado la situación. Porque estoy con un pantalón negro y unas... No, no, la remera es extraordinaria. Sí, sí. Pero la verdad es que yo iba a los recitales y no iba, digamos, con la campera de cuero, con cadenas y con creste. Digamos, siempre fui a vestirme más o menos, qué sé yo, como normal, como la media, digamos. Nunca tratar de disfrazarme o un estereotipo de... Y cuando tengo ganas lo uso, cuando no tengo ganas no lo uso, pero en líneas generales siempre conecté mucho el punk con una cuestión social también por sus letras, independientemente de las melodías y de la música que me gustan o que son pegadizas y demás, pero el tema de las letras que son... Hay una cuestión, digamos, que tiene que ver con la rebeldía, pero con la rebeldía bien entendida, con escupir un tipo de río en escenario, con bajar un contenido, con un mensaje social y bueno, eso creo que es el día de hoy que me sigue movilizando. Encuentro una posible conexión a partir de las injusticias entre lo que es un árbitro de fútbol que trata de impartir justicia y las canciones punk que muchas denuncian injusticias, profundas desigualdades, discusiones sociales. Absolutamente, absolutamente. Y esa injusticia también yo la veía cuando empecé a dirigir, vamos a mezclar un poco los temas, ¿no? Claro, obvio. Pero cuando empecé a dirigir también, digamos, yo iba a la cancha con mi viejo y encontraba injusticia a los tipos que dirigían a mi equipo. Entonces decía, no, no puede ser, este no se está cagando, este no puede dirigir, que esto y que lo otro. Y bueno, y así me empecé en el arbitraje también, ¿no? Que un día mi viejo me dijo, che, espera un poco, alentar el equipo, esto, digamos, si querés, lo que laburo de estos tipos no es fácil, algo así, me dijo, ¿no? Pero no como bajándome un legado de andá a hacer el curso. Andá a hacer el curso, claro. Como diciendo, che, no rompa más los huevos con estos tipos, digamos, o sea, no le desbola. Pero a mí me quedó eso de, che, no debe ser tan jodido esto. Tenía 18 años yo, digamos, ¿no? Y también estaba medio loco. Al final era jodido lo que hacían los tipos. ¿Hay que estar medio loco para dedicarse al arbitraje? No, 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 para nada, para nada. Hay que tener muchas convicciones, hay que tener muy en claro el camino, hay que saber que es algo absolutamente vocacional, aunque hoy nosotros ya somos profesionales y es nuestro medio de vida, pero para llegar a ser profesional, o en realidad está lleno de árbitros vocacionales que cuando empiezan, digamos, no saben si van a llegar a ser profesionales o no. Es más, te diría que el 95% no llega. Esto es como el fútbol también. ¿Cuántos pibes hay jugando y cuántos llegan a ser profesionales? ¿Cuántos llegan a ir a un Mundial o a una Eurocopa o al torneo que sea? O juegan en primera división. Son muy pocos. Y bueno, yo tuve la suerte que me acompañó el trabajo y la preparación, digamos, de poder llegar a las esferas más altas, pero no, hay que tener mucha convicción. ¿Y cuál es tu primera conexión con el arbitraje? Esa charla que tenés con tu viejo, yendo a ver a tu equipo, el árbitro no se está cagando, mira cómo inclinan la cancha, las clases caputeadas que ahora te terminás comiendo vos como árbitro profesional. Claro. Pero una cosa es entrar y ver, y otra es ver y quedarse. Absolutamente. ¿Cómo es eso? Mirá, fui a... Sí, la primera conexión fue esa. Fui a la escuela de Jorge Vigliano. Papá de Mauro. El papá de Mauro, mi primer gran formador dentro del arbitraje. Yo tuve dos grandes maestros, el primero fue Jorge Vigliano, que es donde me anoté a los 18 años para hacer el curso de árbitro, y ahí me quedé, porque nosotros decimos los árbitros que cuando a vos te pica el bichito del arbitraje, no te lo sacás más de encima, digamos, los árbitros retirados, no dicen que son ex-árbitros, dicen que son árbitros que no están en actividad, y digamos, tenemos nuestras cosas, porque lo seguimos viviendo, vemos los partidos, y vemos un componente del arbitraje, digamos, es muy difícil que nosotros disociamos un partido de lo que sería el juego con el arbitraje, estás indefectiblemente mirando al árbitro, y una vez que se mete, se mete, después podés llegar a dirigir un mundial, o podés quedarte en primera C, no importa, pero una vez que te transformás en árbitro, que te recibís de árbitro, que sos árbitro, que vivís como árbitro, que actuás como árbitro, y me refiero, adentro y afuera de la cancha, ya está, no se te va nunca más. El árbitro tiene que amar tanto los juegos como la autoridad, tiene que amar más el fútbol que la autoridad, ¿dónde está el concepto de autoridad dentro de lo que es el trabajo arbitral y su relación con el juego, las jugadas y los jugadores? Es muy buena la pregunta, porque yo creo que los árbitros lo vemos de distintas maneras, y esto lo charlamos, no con la pregunta específica que me estás haciendo vos, pero que lo charlamos, lo charlamos. Yo tengo un concepto, digamos, que tiene que ver con que lo que está por encima de todo es el juego, está bien, lo que está por encima es el juego siempre, el árbitro o el arbitraje, el árbitro está para el arbitraje, el arbitraje está para el juego, está bien, y el juego depende de los jugadores, no del arbitraje, o no debería depender. Nosotros siempre decimos que el mejor partido es cuando el árbitro pasa desapercibido, si el árbitro actuó bien, porque hay un montón de situaciones que pueden dar para que el árbitro pase desapercibido, o un árbitro que tiene que cobrar cuatro penales, no pasa desapercibido, pero fueron cuatro penales. Entonces, decimos que el mejor árbitro es el que termina con los 22 adentro de la cancha si los 22 merecen estar, pero eso tiene que ver con conducción, no con omitir una tarjeta roja, ¿está bien? Entonces, primero el juego, los intérpretes del juego son los jugadores y está la pelota dando vueltas, y nosotros deberíamos ser espectadores de lujo dentro de una cancha, eso sería un concepto digamos medio utópico, y que el partido, volviendo al PAN, sea algo anárquico, que no necesite de mí, y yo estar ahí adentro dando vueltas sin necesidad de cobrar penales, de sacar una tarjeta, bueno, pero estoy para eso. Entonces, cuando el partido aparece helado, mejor, el partido fluye mucho más. Ahora, cuando tengo que actuar, tengo que actuar porque para eso estoy. Ahí no hay tanta contradicción entre el carácter anarquista del PAN PAN e impartir justicia en un partido de fútbol, o sea, vos te gustaría que el partido fluyera y que realmente fluyera como el PAN y que hubiera, digamos, cierto autogobierno de los jugadores, pero a veces hay que intervenir. Juan, vos me viste en más de un partido, por algo estoy acá charlando con vos, y yo soy un tipo que trata de que el juego continúe, trata de no ser protagonista. Hasta incluso te gusta explicar y a veces quizás vos te preguntás, che, no estaré hablando más de la cuenta, la jugada quizás me demanda una intervención más corta, más concreta, pero vos tenés esa intención de argumentar. Absolutamente, porque creo que el jugador es el que tiene el que tiene que recibir la explicación en el momento adecuado, justa y necesaria, pero de lo que yo le estoy cobrando, porque además yo soy muy genuino cuando dirijo, digamos, yo soy un tipo que dirige con absoluta libertad y que cobro lo que veo, donde veo y cuando lo veo, así me enseñaron, que me dijo Jorge la primera vez, libertad total, el día que no tengas libertad no entres a una cancha, cobras lo que ves, donde ves, con el color de remera que sea, y así estoy formateado, y después te puede ir bien mal o regular, pero hay cosas que no se traicionan, que son esos principios. Después podés cobrar una falta de más en mitad de cancha, una menos, control de juego, empezamos a hablar de otras cosas, pero en principio lo que no se negocia es eso, digamos, lo que está dentro de las reglas está dentro de las reglas, para quien sea y donde sea. ¿Y el jugador valora que le expliques? Absolutamente, absolutamente, porque el jugador lo que valora es la ecuanimidad. A mí el tiempo me demostró que a un jugador no le molesta que vos le expliques al rival porque sabe que después le vas a explicar a él. A un jugador no le molesta que vos lo expulses porque sabe que por el mismo motivo lo vas a expulsar a un rival. Eso me lo enseñó el tiempo. El arbitraje para tener buen control de juego y control de juego no es solamente un partido, es toda una carrera. nos toca este de vuelta y entrás a la cancha y mirá a este tipo no se puede hablar. Hoy jugamos de visitante nos va a cobrar todo en contra porque es localista. Estas creencias que hay dentro del fútbol que algunas pueden ser reales y otras no, pero conmigo no quiero que pasen. Entonces, trato de hablar, trato de explicar cuando puedo y donde puedo porque soy genuino. Cuando vos haces una falta y vos te das vuelta y genuinamente me decís Fefo, no lo toqué y yo te digo Juan, perdóname, me equivoqué, es lo que vi, ya está, ya lo sancioné. Y fin de la historia, ahora si después me decís no, por el partido, contra aquel equipo, ya está, no tiene sentido esa conversación. Pero en el momento si puedo destrabar una situación porque si no también hay un límite fino entre explicar de más o no explicar pero che, eso es un soberbio. Te estoy preguntando por qué fue falta y no me hablás y al otro le hablaste y empiezan, viste, entonces eso va en detrimento del control del juego. El control del juego creo que tiene mucho que ver la conducción y esa conducción tiene que ver con hablarle a quien tenés que hablarle en el momento que tenés que hablarle y donde tenés que hablarle. Porque hay tipos que son piolas y más permeables y hay tipos que no, que no entienden. Entonces, bueno, con esos tipos no hablo. Claro. Y ahí, eso lo analizo yo antes del partido, bueno, agarro las formaciones y digo, bueno, muchachos, ¿qué tenemos? Mirá, tenemos estos dos equipos, estos juegan así, estos juegan así, van a atacar por acá, pelotas paradas porque tiene jugadores, bueno, hacemos todo un análisis del juego y después ponemos los referentes. Che, mirá, este es un rompepelotas. Che, este es piola. Che, con este podemos hablar. Che, las bancas, ¿cómo son? Che, las bancas transmiten en quilombo para adentro o al contrario? Son de, bueno, entonces vamos atando conexiones como para que el partido vaya lo más anárquico posible. Me interesa mucho esta parte y vamos a ir volviendo a lo que ya planteamos en la charla. ¿Cómo preparás un partido? Vos tenés en la agenda primera fecha tal contra tal segunda fecha, o sea, sabés que el próximo partido es en cuatro o cinco días y tenés que ir a un determinado lugar contra dos equipos. ¿Cómo lo preparás? En lo mental, lo físico, una semana previa tuya y después lo que es la fina ya con nombres propios. Ves la planilla, última charla con tu equipo arbitral, con los asistentes, con la cabina del bar, bueno, que está en Ezeiza, pero me imagino que tenés diálogo. Contanos esa parte, ¿cómo preparás un partido? Bueno, nosotros nos enteramos en líneas generales como para una semana típica del fútbol argentino, tenemos las designaciones los días martes, nosotros los días martes nos enteramos qué partido dirigimos el viernes, sábado, domingo, lunes, y ahí ya empezamos a preparar el partido. En la cabeza, yo ya lo empiezo a preparar, siempre fue así, ¿está bien? Che, ¿qué equipo juego? A contra B, A contra B, A contra B, A contra B, ¿cómo está A? ¿Cómo está B? Uno está primero, el otro está anteúltimo, uno pelea por la punta, otro por el descenso, este juega por la copa, bueno, bárbaro, ya empezamos a ver un poquitito cómo es el escenario, en qué cancha juegan, qué recuerdos tenemos de esa cancha, eso es un laburo mucho más del árbitro durante su entrenamiento semanal, que es aislado, yo vivo en La Plata, entreno con mi profe, entonces es mucho más mío. ¿Tenés un equipo de trabajo personal? Absolutamente. ¿Cómo se compone? Mirá, un día se lo mostré a un profe de Oceanía y se quedó medio con la boca abierta, porque no podía creer nuestra forma de laburo, yo hago como una canchita, digamos, que lo tengo colgado ahí, y son 11 que entran a la cancha conmigo, yo no entro solo a la cancha, que no tiene nada que ver con los dos asistentes, el cuarto árbitro y el VAR, están en el arco, Martina y Vero, que son mi mujer y mi hija, digamos, la familia, ahí, viste, cuidándome el arco, que no me hagan goles. ¿Qué edad tiene Vero? Vero cumplió 40 y el sábado y Martina tiene 3, así que... Yo tengo una hija 3, Andrés Lupe, a gozarlo como gole. Sí, a mí también, y Martina es la primera, así que imaginate, también es, para mí es una revolución absoluta. Imagino. Absoluta, es una de las cosas que me hizo que el arbitraje me caiga mejor todavía, digamos, yo soy mejor arbitraje desde que soy padre, no tengo ninguna duda. No, no, y llegás de un partido caliente y te recibe tu hija y... No, para eso, antes yo no le daba bola cuando venía, después de un tiempo, no te digo, los primeros 10 partidos en primera, pero ya después de un tiempo de maduración, es como que, después hablaremos, pero como que no de bola nada, ahora que está Martina, digamos, es lo único que me interesa en el mundo, digamos, o sea, podrás decir que fue penal o no, pero no me voy a enterar. No me voy a enterar. Bueno, al arco ellas dos. Al arco ellas dos y después abajo, digamos, hago como una línea de cuatro, viste, tres o tres y ahí empiezo a meter a mi profe particular que es Fede Gaso, a mi profe del gimnasio que es Claudio Álvarez, a mi profe de recuperación de lesiones o de vuelta, digamos, cuando tengo alguna molestia que es Sebastián Pascua, quinesiólogo que es Jorgito Murúa, la profe de inglés, bueno, no voy a nombrar a todos porque yo se hace muy largo. voy a nombrar a todos. Sí, bueno, genial. A la profe de inglés que es Antonella, a mi psicólogo que es José, a mi psicólogo deportivo que es Marcelo Rofé. Grande Marcelo, genio. Genio total. Laburo con él hace mucho tiempo y me hizo muy bien, me hizo muy bien, me hizo mejor como persona y bueno, por supuesto, mejor como profesional. Laburo con un podólogo, Daniel Lys, laburo con un masajista que es Juancho Sosa y creo que no me queda nadie más. Invertís en tu formación y en tu profesión porque esas cosas las pagas vos. Las pago absolutamente yo todas. ¿Ya? Sí, sí, y lo seguiré haciendo hasta el día que no esté más. ¿Y qué diferencia entre el psicólogo y el psicólogo deportivo? ¿Qué temas abordás? Ah, bueno, es abismal la diferencia. Si bien entre ellos tienen contacto, y me estoy olvidando de uno, del psiquiatra, que tuve un momento que tuve que recurrir a psiquiatra porque el tema del mundial generó tanta presión, digamos, que tuve... ¿Posterior o anterior? Anterior. ¿Tenías un estrés de...? Absoluto, absoluto, no lo podíamos solucionar con el psicólogo, el psicólogo deportivo, viste, porque no se habla mucho de salud mental en el ambiente, viste. Y deberíamos. Y deberíamos hablar muchísimo más, por eso también, viste, ¿Y qué te pasaba? ¿No puedo con esto? ¿Me abrumas? No, no lo disfrutaba. Un día me tocó un partido muy lindo, muy, muy lindo. Nunca hablo de equipos en las notas. Lo sé. Me tocó un partido muy, muy lindo, recibo la designación, llego a casa y me dice, Vero, qué lindo, dirigís A contra B. Y yo me puse a llorar. Y le dije, no tengo ganas. Y yo me dice, pero Fefo, tenés todo para... Estaba, ponele a seis meses de que estén las designaciones para el Mundial y estaba todo como encaminado para que vaya al Mundial. Yo venía de jugar la Eurocopa, venía de jugar Mundial Sub-20, venía de jugar Mundial de Clubes, Copa América, venía con mucho recorrido como para estar en el Mundial. Y le dije, no lo estoy disfrutando. Y me largué a llorar. Y es lo peor que te puede pasar, viste, que uno está disfrutando de algo tan lindo y que además la familia, digamos, acompaña y por momentos sufre todo ese proceso que lleva uno adelante. Y bueno, lo hablamos con el psicólogo, con Marce, con mi psicólogo, hablaron entre ellos y decidimos recurrir a un psiquiatra. Y bueno, nada, pudimos solucionar el problema rápidamente, así que la verdad que me hizo súper bien. ¿Cómo jugaste ese partido? Me costó mucho. Me costó mucho. Me costó mucho, no por reticencia o porque yo no quiera... De hecho, lo estoy diciendo públicamente, no tengo ningún problema. Vuelvo a lo mismo, digamos, soy un ser humano, somos seres humanos que tenemos una vida, somos personas que trabajamos de árbitro y eso a veces la gente no lo entiende. Y mucha gente te dice, bueno, mirá, te acompaña a un partido, entonces, bueno, va con vos hasta la comisaría, de la comisaría de la cancha, entra a la cancha, saca una foto, después vamos a comer una pizza, donde vamos a comer una pizza te encontrás con dos hinchas de ese equipo que en vez de putearte te dicen, che, nos sacamos una foto, sí, che, ¿por qué no cobraste penal? Y mirá, porque no me pareció, ah, pero no lo tocó, no, creo que no, fin, dale una foto, chau, chau, gracias, qué copado, y después terminan, che, boludo, o sea, ustedes, ustedes son copados los árbitros, qué sé yo, no sé, somos personas, viste, o sea, un día te acompaño a vos al canal, te veo grabar, todo, y yo, che, Juan, vos no sos el tipo que yo idealizo en la tele, ¿entendés? Como bueno, como malo, como lo que sea, somos seres humanos, eso siempre lo entendí. Y ese partido fue un partido que obviamente me costó, pero lo pude sacar adelante por el amor de mi familia y porque yo también tenía ganas de salir adelante, si no hubiese sido difícil. Y cuando hablás con el psiquiatra, obviamente te metés en un laberinto más profundo. Sí. ¿Y cómo salís de ahí? Pensando en que tenías un estímulo recontra importante, también cargado de incertidumbre, porque todavía no era un hecho de que ibas al mundial, ahora me vas a contar cómo te enteraste, pero antes de cualquier desempeño en el mundial estaba tu salud mental. Absolutamente, y fue una de las cosas que me planteé, porque yo lo que, digamos, mi gran dilema era, che, dale, fefo, pero vos tenés una familia hermosa, tenés una carrera hermosa, estás por ir a un mundial, ¿cómo no lo vas a disfrutar? Es lo mismo que me pregunto yo, es que no lo estoy pudiendo ver, está bien, o sea, en realidad, no lo estoy pudiendo disfrutar, yo lo veo, no es que digo, no, mi vida es una cagada o no tengo tal cosa, no tengo objetivos, no, no, todo lo contrario, es todo hermoso, y es una crisis de éxito que te agarra, porque la crisis del éxito también existe, te va súper bien y vos decís, che, yo me merezco todo esto, sí, me lo recontra, me merezco, si me mato laburando para esto. Te puede agarrar el síndrome del impostor, decir, no me merezco esto, es un regalo, hay algo, o mucha gente ve en mí, algo que yo no veo, no registro, no reconozco, y hay que creérsela, hay que tener una cota de vanidad, de ego, es decir, yo sé hacer esto, puedo hacerlo mejor que nadie, tengo que estar a la altura de cualquier acontecimiento, seas árbitro, futbolista, periodista, cualquier oficio, puede pasar eso, que no creas y no tengas esa virtud de querértela, ¿cómo fue eso? Mirá, yo soy un tipo que tengo el perfil muy bajo, de hecho, trato de no dar notas, de no aparecer mucho, y agradezco el espacio porque podemos hablar con total libertad, cuando me comentó Manu de venir, le dije que sí, que no hay ningún problema, porque conozco la calidad humana que tienen, independientemente, que después digan que fue penal o que no fue penal, o que si hubo penal, que es anecdótico, fue penal o que no fue penal, esa interpretación, es anecdótico, yo no puedo creer por qué se le da tanta importancia a eso, hasta incluso se etiquetan trayectorias de periodistas porque yo veo Manu cuando vos no la ves, o los hinchas ven Manu y yo no la veo, para mí un empujón, digamos, una acción de juego y no es una infracción, es increíble la importancia que se le da. Tremendo. A tu decisión, a mi comentario, yo a veces no sé, y lo confieso, hay cuatro repeticiones y no me pongo de acuerdo y yo sé que me pagan para decir si fue penal, no, no, me pagan para decir mira, no sé, en esta repetición lo tengo claro, en esta no, después está la instancia del VAR, o sea, vos tenés una honestidad intelectual enorme, entonces, lo hacés, hay tipos y ni siquiera hablo de los mercenarios que responden a intereses políticos, deportivos y económicos, me refiero a los tipos que sentencian porque sí, fue penal o no fue penal, no importa, X, entonces X dice en una repetición sin saber el reglamento, sin conocer, sin nada, esto fue penal y yo no lo cobré, a mí no me interesa porque al final es una opinión y yo le respeto esa opinión y por otro lado también es mi opinión por qué no fue penal, el tema es que primero que yo no lo consumo, está bien, vuelvo a mi casa, Peppa Pig, Martina, fin de la historia, es real esto, George, Peppa, exactamente, la mamá, y el hermano, no me acuerdo cómo se llama ahora, George, el hermano, George es el hermano, el papá cerdito, el papá cerdito, claro, me confundía George con el hermano y el papá, bueno, entonces, y seguimos, con Frozen, con Moana, bueno, totalmente, bueno, hace poco, con Lupe cumplió tres años y vino Moana, claro, bueno, vino una Moana, pero estupenda, divina, o sea, todo, sí, 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 yo le digo a Martu, che, Martu, no soy Martu, soy Ariel, ahora es Ariel la sirenita, entonces, claro, es eso, mi vida pasa por ahí, no por si, con todo el respeto del mundo, el comentarista dijo, fue penal o fue penal, pero, para el mundo, o sea, ese es mi mundo, para el mundo, yo voy a la verdulería, y le digo, dame dos kilos de papá, qué penal no le diste a tal equipo, eh, dale, sí, ok, che, las papas las tenés medias podridas, vos no las cambiás, pero, ¿por qué te opinás de mi laburo? ¿Decís eso? A veces, si me caliento un poco, sí, sí, ¿por qué opinás de mi laburo? Yo no opino del tuyo, pero no, en la vanidad general la dejo pasar, entiendo la situación, entiendo la situación, de que todo el mundo opina de mi laburo, pero además opinan desde el lugar del comentarista, si el comentarista, yo miro partidos, mi suegro, que es divino, lo adoro, lo quiero mucho, me acompaña a todas las canchas, pero también es muy consumidor de todos los programas, ¿viste? Entonces, si para todo el mundo dirigí mal, él me dice, Fefo, dirigiste mal, ¿eh? Claro. Y yo dirigí recontra bien, porque ejecuté lo que planifiqué, y el partido salió bárbaro, y el partido era recontra chivo, y terminó súper bien, independientemente de una decisión o no, que ya pasó, como vos decís, eso yo lo tengo recontra claro, porque yo tengo la experiencia de lo que viví, lo que cobré, lo cobré, fin de la historia, ya está, es lo que viene. El partido sigue, y tomás miles de decisiones. Entre 120 y 150, por partido, por partido, sí. Entre laterales, todo. Falta, adentro o afuera, adentro, penal, entonces, amarilla o roja, amarilla, pero estaba en disputa o no estaba en disputa, si estaba en disputa, no entonces bajó nada, tres decisiones en un segundo, desde la falta, a si fue adentro, a si fue amarilla o si no fue nada, eso en un segundo, es pip y sacás una tarjeta, por ejemplo, por ejemplo, pero tomás entre 120, 150 por partido, depende del partido. Bueno, ¿cómo llevo eso? Lo llevo bien, lo llevo bien porque yo me daba cuenta de que tenía todo para que me vaya bien, pero en definitiva, no, no, viste, era, che, de acá está todo clarísimo, pero las patas no te dan, está bien, después no podía con eso. ¿Con el tema físico? Sí, con el tema físico, me empezaron a aparecer espasmos, me empezaron a aparecer calambres en medio de los partidos, pero todo generado por la cabeza, porque era un autoboycott que yo tenía. ¿Y esto cuándo fue ahora? Antes de ir al mundial, cuando empecé el tratamiento con, ¿Con el psiquiatra? Con Sergio, sí, Sergio Gordano, sí. Mirá. Sí, sí. Y obviamente era todo la cabeza, te repercutía el cuerpo. No, me dijo, Fefo, esto le pasa a medio mundo, queda tranquilo que no sos un extraterrestre, ¿eh? Me medicó, me dio dos pavaditas. ¿Te dio un diagnóstico? Me dio un diagnóstico, sí. No sé, depresión. Tenía una depresión muy leve, y un trastorno hacía altísimo, entonces me medicó para bajar un poquito esa locura y que no impactaba absolutamente nada en el rendimiento, ni en nada, sigue dirigiendo, no es que paré de dirigir, ni nada. Pero terminaba los partidos como si hubiese jugado, viste, el mundial de rugby, y yo había dirigido un partido como siempre, ¿entendés lo que te digo? Entiendo, perfecto. Y al otro día me costaba recuperarme, y me dolía todo, y me acalambraba, y no me daba la cabeza, y me despertaba de noche, pero era toda mi maquinaria. ¿Cuánto consumís, ya dijiste que poco y nada, de la industria periodística, y si aprendiste a regularlo? Quizás tuviste como un consumo masivo al principio, de esto de qué dicen de mí, cómo analizan mi actuación, hasta darte cuenta de que no era importante para vos, y que vos sos el que se da cuenta cuándo dirigió bien y cuándo dirigió mal. Y yo cuando debuté en primera, hace 15 temporadas, creo que salía corriendo a las 8 de la mañana del domingo a comprar el Olé a 4 cuadras de casa, a ver lo que había puesto el corresponsal de Santa Fe, porque había dirigido a Colón Unión. Claro. Entonces, el Cruz Olbo hizo un partido en 2011. Ahí debuté. Torrico, Sigal y Nico Sánchez, Ariel Rojas, Carlitos Sánchez, 18 de junio del 2011. O Almedo, jugaba ahí también. El año que desciende River. River desciende el día después. Claro, claro. Mirá, sí, yo me acuerdo perfectamente. Y yo salía corriendo a buscar el Olé a ver qué había puesto el corresponsal. El corresponsal me ponía un 6, yo estaba hecho 8, me ponía un 4, y me hacía el araquiri. Pero en realidad después me di cuenta con el tiempo que ese chabón era un flaco que estaba en la tribuna que le garpaba un mango el Olé para ir a poner una valoración y era más importante. La nota con el jugador, que lo que ponía a mí, que no sabía nada de fútbol. Pero yo estaba, viste, como, mirá, me pusieron 4 en Olé. De ahí hasta acá, que con todo el amor del mundo, no sé dónde estoy sentado. Con todo el amor del mundo. Está bien. No sé, ¿para qué canal va? Si estos streamen, si están vivos, si está grabado. Estamos grabando para Clank, salen unos días. Clank es el canal de stream, vemos notas en vivo, sobre todo con gente que no está en el país y sale vía Zoom. Estas charlas en el estudio y después hay días que es un monólogo mío de una hora hablando de lo que me gusta. Bien. Por ahí. Bien. Pero para que te des una idea, nada es nada. Nada es cero. ¿Sabés por qué? Porque aprendí a darle autoridad a los tipos que tienen autoridad para mi laburo. Después si quiero escuchar Chomerío, tengo un montón de canales para escuchar Chomerío, digamos. ¿Y te divertís escuchando Chomerío? Y me parece hasta berreta la... ¿Viste? No, no. Voy con otras cosas. Me divierto con otras cosas. ¿Con qué te divertís? Con Capuzotto. Sí. Pongo Capuzotto, todo por dos pesos. Cha, cha, cha. ¿Qué sé yo? ¿La tele actual te gusta? No, no miro tele. No, no miro tele. No, no miro tele. ¿Saliendo de los paneles deportivos? No, no, es que no puedo ir posta, no miro tele, no, 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 no hay nada. Ni noticias, ganas de noticias. No. No, 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 me entero igual de las cosas, digamos, no sé. Peppa Pig, Frozen, Moana. Sí, porque estoy mucho con eso, con Marto, que tampoco somos grandes consumidores de lo digital, digamos. Ella no está ni con la tablet, ni con el teléfono, qué sé yo. Ayer nos levantamos, che, papi, ¿qué hacemos hoy? ¿Pintamos con acuarela? ¿Pintamos con acuarela? Buenísimo. Entonces, nos sentamos en el fondo, empezamos a pintar con acuarela, la quiero pintar a mamá, la dibujó a mamá. Excelente, en un paisaje divino. Ahora lo te voy a dibujar a vos, dale. Me dibujó vestido de árbitro cobrando un penal. Ay, ya mañana lo hago en psicólogo, ¿viste cómo la madre la dibuja? O sea, ¿entendés? En un parque y a mí me dibujó vestido de árbitro. ¿Te dibujó así, cobrando un penal? Sí, cobrando un penal, además vestido de árbitro, negro y amarillo. Y mañana lo llevo al psicólogo, porque claro, a la madre la ve en un parque más bien y a mí me ve... Pero es la vida de ella. Yo cuando ella tenía tres meses, no me olvido más, le di un beso, era así de chiquitita, ya nació en pandemia. ¿Qué día nació? Lupe también. Lupe también, 15 de enero, el 2021. Y ella el 27 de mayo del 2020. Ah, claro, un recuerdo ahora. Recién arrancado la pandemia, un quilombo para que me dejen entrar a ver el parto. Bueno, nada, pude entrar y demás, un toquecito, fue un momento muy emotivo. Y yo a los tres meses, Martina cumplía tres meses, beso en la frente, me pasó a buscar Facu Techo en un remis y nos íbamos en auto a Porto Alegre a dirigir porque no había aviones y nos dejaba con Mebol tres meses ahí en Brasil dirigiendo. Porque en Brasil sí había vuelos. Sí, sí, sí. Y yo me fui con Martina de tres meses y cuando volví tenía seis. Sí, sí. Y era... La vida que yo había visto ya la había repetido ella. Claro. Para mí eran tres meses más de vida a los 42 años. Sí, sí, sí. Pero para ella... El doble. No, y la agarré y ya me miraba, conectaba y yo dije, ¡ay, lo que me estoy perdiendo! Y ahí empezó a entrar un poco de culpa, ¿viste? También digo, che, no me quiero perder mucho esto. Claro. Y ya cuando ella empezó a crecer y un poquito más grande y es, papi, un día se me metió en la valija. Me dijo, papi, me llevaba, yo viajo muchísimo, muchísimo, porque también vamos a Medio Oriente a dirigir partidos y demás. Invitados. Mucho viaje, mucha ausencia y cuando estoy tratando de estar presente, pero la verdad es esa, ¿viste? Entonces, no, no consumo. La verdad que no, 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 miro muy poco, sinceramente. ¿Cuándo te enteraste que vas al Mundial? ¿Qué estabas haciendo? Estaba dirigiendo un partido de Copa Libertadores en Ibagué, Colombia, ahí juega Deportivo, Deportes Tolima, claro, Deportes Tolima, la ciudad de la música. Jugaba contra un equipo de Brasil que se llama América Mineiro, América Mineiro, el partido de Copa Libertadores era, de fase de grupo. Y cuando estaba con mis dos compañeros, con Juan Pivelati y con el Turco Bonfa. Otro, los conozco a los dos, pero más a Juan Pivelati. Sí. Un gran total. Sí, yo la verdad que a Juan Pivelati cada vez que puedo se lo digo personalmente y cuando tengo un espacio se lo agradezco porque él puntualmente que somos amigos porque él vive en La Plata, vive cerca de casa y nos conocemos y tenemos una relación anterior al arbitraje. La verdad que él es muy generoso para con todos, pero para conmigo y él ya habiendo recorrido dos mundiales antes que el mío. La verdad que me ayudó mucho y me hizo ser mucho mejor persona y mucho mejor árbitro. Y el Turco también y siempre se los dije, yo siempre puse al equipo por encima de mis pretensiones personales o de mis objetivos. El objetivo era grupal siempre, siempre fue grupal y lo sigue haciendo hoy desde otro lugar. pero ellos dos me hicieron mucho mejor árbitro. Sin ellos dos no hubiese sido lo que yo fui o lo que di, para bien o para mal, pero sin ellos dos no. Bueno, estaba con ellos dos en Colombia volviendo del viaje, yendo para el aeropuerto y me escribe Jorgito Baravale y con quien me escribo no sé, una vez que a seis meses. Gran pibe. Buena onda, gran pibe. Y gran profesional Jorgito. sí, sí. No tengo muchos amigos periodistas, sinceramente, y sí tengo muy buena onda y muy buena relación con todo el mundo porque soy muy respetuoso cuando... Es que el respeto vale más que la amistad en este oficio. Sí, totalmente. A mí me escriben 215 productores diciéndome, FFOC que no vas a hablar, pero, ¿qué viste en la jugada? Mirá, en off para vos, para que se lo digas a Juan o para que se lo digas a Mariano o para que se lo digas al pollo, a quien quiera, por más que después me agarren con una motosierra, no los voy a ver, no importa. Vi esto, vi esto, esto, esto y esto, y cobré esto, esto y esto, perdóname que no hable, pero no voy a hablar con nadie. No es que te diga vos que no y después algo con otro. Total. No hablo con nadie, pero querés tener mi visión es esta. Entonces hay un respeto muy, muy grande. Jorgito de primera, hemos hablado muchas cosas, hay tipos que se interesan más que otro, Javi Tavares, Arturo Burián, hay tipos que son un poquito más conceptuales que... Arturo compañero mío en TNT. Sí, son un poquito más conceptuales que los que buscan sangre, ¿se entiende lo que digo? Entonces yo con eso, viste, voy un poquito más para adelante. Y bueno, él me escribe y me dice, Fefo, felicitaciones por el mundial. No sabía nada. No sabía nada, sabía que estaba por salir a la lista. Te spoileó el gran Jorgito Barabale. Pero de primera, viste, y me dijo, bueno, Javi Tavares me dijo cuando yo iba a hacer árbitro internacional, allá en el 2014, me dijo, Fefo, estás en la lista, que esto y que lo otro, y no sabía nada, porque además no leo, no consumo, no estoy esperando, ya está la lista, me meto, ya está, va a salir, va a venir, no me cambia nada, o sea, me cambia un montón, pero no depende de vos. Pero no depende de mí, digamos, entonces me entero por él, encima íbamos en dos autos distintos, ellos dos iban en un remis y yo iba en otro con el cuarto árbitro. Le digo, pero boludo, esto es oficial o oficial, y me manda la captura de pantalla de FIFA. Viste, como que me quedé, y bajamos, llegamos al aeropuerto, tres minutos después me bajo y le digo, chico, vamos al Mundial. Confirmado, confirmado, le muestro la cosa, nos abrazamos los trenes, pusimos a llorar, la llamo enseguida a Vero, le cuento la situación, también llorando, me llama Facutello, que también iba al Mundial, le he hecho el proceso con, habíamos hecho el proceso juntos, yo de Facu soy muy amigo, y estuvimos un minuto. Hay coincidencias entre vos y Facu, no solo en el estilo arbitral, sino cuando hablás en un aeropuerto, con él me encontré más veces que con vos, pero veo muchas similitudes entre los dos. Es un gran pibe, es un gran gran pibe, y vos de una buena persona podés sacar un buen árbitro, de una mala persona es muy difícil. Al revés es difícil. Al revés es difícil, al revés es difícil, lo que sea, un periodista o dirigente, lo que sea. Y Facu es un tipo que es muy parecido a mí, o yo soy muy parecido a él, en esa lógica, él es más joven, que yo él tiene 41, y siempre fuimos muy generosos los dos con la carrera, esto que nos quisieron enseñar, que esto era individualista, que era como en el tenis, que era, viste, la final la jugamos y la ganó yo, la ganás vos, nosotros lo vivimos como algo que debíamos transitar juntos, porque entendimos que la recompensa era el camino y era ir juntos disfrutándolo. Y así fue. Y la verdad que fue una sorpresa muy grande y muy linda enterarnos que vivimos los dos. Entonces, él estaba también en un partido en Salvador de Bahía y me llamó por teléfono llorando, ¿qué te pasa, boludo? Y llorando, y los dos llorando, y nos pusimos, y estuve un minuto llorando por teléfono y no hablamos una palabra. Y en un momento cortábamos porque ya había un minuto de llanto y después hablamos, después pudimos hablar, pero así me enteré y yo la verdad que me hubiese gustado enterarme estando con Vero y con Martina, pero si no era con ellas, que sea con Juanpi y con el turco. Así que así empezó. ¿Y cómo te preparaste para el Mundial? Bueno, la verdad que no tuve que prepararme demasiado, sinceramente, porque cuando vos te eligen para algo, te eligen por lo que venís haciendo, y después tenés que ajustar algunas cosas, no tenés que cambiar demasiado. No es que te dicen, bueno, mirá, venís vos, pero ta, 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 ta. Después te pulen. Después, obviamente, nosotros ya veníamos haciendo un montón de seminarios. Mi primer seminario previo a la Copa del Mundo fue Doha 2019, enero de 2019. O sea, había terminado Rusia, ¿viste? Seis meses de descanso, welcome to, road to Qatar 2022, ¿viste? Dale, vamos. Y ahí estábamos 30 tipos de Comebol en Qatar, de los cuales terminamos yendo 3. Fuimos 7, pero de los que empezamos, 3. Entonces, el camino era difícil, es esto que te digo, che, ser árbitro de primera, sí, bárbaro, hay 150.000 árbitros federados en el país, y hay 15 que dirigen primera, y hay 10 que son internacionales, y hay uno, o en este caso, dos por primera vez que van a un mundial cada cuatro años. Entonces, vos tenés que valorar las situaciones, tenés que tener conciencia situacional absoluta de lo que estás transitando, cómo lo estás transitando, por qué lo estás transitando, y por qué te eligieron. Uno trabaja para ser elegible, convencerse de eso también, y tener la plena seguridad de que uno lo que está haciendo, de que lo están eligiendo a uno por lo que uno está haciendo. Entonces, giro de 180 grados, ¿no? Un poquito para acá, un poquito para allá, che, me piden que corra más derecho, che, me dicen que cobre dos faltas menos, che, me dicen que hable un poquito más. Sí, te pulen, porque después vas a un Ateneo, que es un mundial, y estás en un auditorio con 130 árbitros de distintos países, y hay diferentes mentalidades, porque tenés el de Zambia, el de Francia, y el de Argentina. A vos te toca Marruecos-Croacia, Marruecos termina siendo finalista. Semi. Semi, igual que Croacia, los dos semifinalistas. Los dos semifinalistas. Marruecos pierde con Francia, y Croacia con Argentina. Y después te toca un partido bravísimo, que yo me acuerdo cuando sale tu designación en Suiza-Servia, dije, es un partido áspero, porque uno analiza Suiza-Servia, no, pero, tan, Shakiri, con el conflicto albano-Kosovar contra los serbios, había como una, connotación política que no todos los partidos tienen. Acá, no hay connotación política, puede haber clásico rival, te tocó dirigir River Boca, Racing Independiente, pero ahí, cómo te preparaste, sabiendo que el partido se iba a poner áspero, no solo por el Mundial en sí, sino porque había una cuestión política, hasta incluso se notó en los festejos, en la forma de celebrar los goles. Sí, mirá, eso que ves vos, que sos un tipo empapado de fútbol, 11 amarillas sacaste ese partido. Yo sé lo que dije, me odio el Mundial. El Mundial es, el Mundial es no saquen amarillas al pedo, sí, claro. Viste, che, mirá que dos amarillas se pierden en una final, entonces, había dos partidos que nosotros teníamos en fase de grupos que sabíamos que eran para dirigir los tipos pesados o con experiencia. Había dos partidos, uno era Suiza-Servia y otro era Estados Unidos-Irán. Che, Estados Unidos-Irán, futbolísticamente, cero, pero todo el mundo entiende que si jugó a Estados Unidos-Irán. No, y además ese partido definía al clasificado, porque estaba Inglaterra cortada. Además, bueno, en el nuestro también, porque en nuestra, esa fue tercera fecha de fase de grupos, Suiza con el empate pasaba, Serbia si ganaba, lo pasaba a Suiza. Claro. Entonces, en ese grupo creo que estaba... Brasil cortado. Brasil cortado. De hecho, Brasil pierde con Camerún en la última fecha pero ya estaba clasificado. Exactamente. Camerún eliminado y estaba Suiza segundo, Serbia tercero, pero Serbia lo ganaba y lo pasaba. Entonces había, digamos, estaban los portos en juego. Esto, lo primero que hay que llevarlo es al 2018, que jugaron entre ellos. Claro. Y esto que vos decís, que hay un conflicto, porque hay una guerra, hay una cuestión bélica, hay un conflicto militar. Claro, no entre esos países. No. Pero el origen albano-Kosovar, la presidencia de Xhaka, Xhakiri, jugando para Suiza, contra Serbia, viste, no iba entre los dos países y jugaba. De hecho, se armó quilombo en el partido, en el mundial anterior, porque le hizo, cuando creo que Xhakiri o Xhaka, se pone de frente, Xhaka creo que fue, se pone de frente a la hinchada de Serbia y hace la bandera de Albaña. de Albaña. Previo al partido, bueno, toda esa connotación, termina la designación, todos nos miran, aplauso. Este es el partido, ¿eh? Este es el partido. Nos llama Colina y Xhaka, que son los capos del arbitraje. Sí, ustedes saben lo que van a dirigir, ¿no? Sí, sí, sabemos. Y escúchame, si hay un, los designamos a ustedes, pero si festejan, hagan lo que a ustedes les parezca. Che, pero si los tipos se quieren cagar, los designamos a ustedes, sabemos que lo van a resolver, vienen de jugar en el fútbol argentino, lo van a resolver. Gracias, chau. Bueno, dale, vamos. Planificamos el partido, nosotros en el mundial, igual que en la Eurocopa, tenemos un director técnico, que es un analista de video, que te agarra, te pone todos los videos, lo que nosotros hacemos acá, por motus propio, allá lo tenés con un tipo que te lo hace. Te pone una pizarra, te pone cómo forman, cómo atacan, cómo vienen, cómo suben, cómo bajan, cuando van perdiendo, cuando van ganando, cómo marcan con pelota parada, zona, hombre, mixto, cómo cambian los esquemas, y después te muestra el video de todo lo que te dijo. Y después cuando vas a la cancha, pasa eso. La agarra Hakimi, salí corriendo porque va para Ambarat. La agarra Ambarat, andate para el otro punto, tenés que ir anticipándote porque no llegás. ¿Cuánto dura ese video o esa explicación del director? Una hora. Una hora. ¿Y cuándo la hace? El día previo al partido o dos días antes. Ok, no tan cerca, digamos, no el mismo día. No, no, el mismo día no, el mismo día es todo tuyo. El mismo día es todo tuyo. Es el día previo o el día anterior cuando vos lo dispongas, en tus horarios, cuando vos quieras, le preguntás, le decís qué pensás, qué no pensás. De hecho, cada partido tiene una connotación porque Marruecos-España también, me estoy yendo por la rama, pero Marruecos-España también porque Marruecos... Octavos. Claro, octavos. Uno quedaba afuera. Marruecos con una connotación también social. Hakimi nació en Madrid. Claro. Y cuánta gente yendo de Marruecos para España. Y cuántos jugadores en España, pero además cuánta gente yendo de Marruecos a España a trabajar, a ganarse la vida. Y es un equipo que juega la Copa Africana porque está en África, pero que son musulmanes, tienen mentalidad musulmana. Entonces, tenés... Fue el primer semifinalista del mundo árabe. Exactamente. Además, el primer semifinalista africano. Exactamente. Entonces, todas estas connotaciones, vos las tenés en cuenta, cuando entras a la cancha con un silbato a correr atrás de la pelota. Cuando hacemos todo este análisis de Suiza-Serbia, esperábamos un partido así. Entonces, bueno, tenemos que ser muy preventivos. Al otro día, ponen una bandera en la concentración. Esto me lo dijo el director de medios de FIFA, que se la mandaron a sacar. La pusieron en las redes sociales de la Federación de Serbia. Kosovo, territorio serbio. Una provocación total. Y le dijeron, fueron a la concentración... Esto me lo dijeron ellos, a la concentración de Suiza, y le dijeron, que se hacían un festejo, digamos, que pueda llegar a provocar o algo, que los iban a suspender en serio. O sea, quisieron poner paños fríos, porque el partido mundial pasado, Félix Brich, por ejemplo, que no le salió bien, después no dirigió más, un árbitro alemán muy bueno. Muy bueno, sí, sí. No dirigió más después de ese partido, porque el partido le salió mal, porque no sé si no estaba preparado, o porque no quisieron los jugadores. Bueno, este partido, yo dije, muchachos, yo me voy con 14 rojas y 15 amarillas, pero con la frente en alta. El último partido del mundial, no me importa. Nosotros veníamos de Marruecos, Croacia, una amarilla. Y partía tranquilo. Tranquilo, y todos los partidos venían tranquilos. Y este iba a ser complicado. El 9 de Serbia, no me acuerdo el nombre ahora, se me puso cara a cara, se me empezó a gritar. Milosevic. Milosevic, sí. Le puse una amarilla, pero acá, de cara a cara, no es normal en un mundial, no es normal. En la última jugada, el partido lo ganaba 1-0 Suiza, se pone 2-1 Serbia, Shakiri hace el primer gol. Shakiri hace el 1-0 y encara para el lado de Serbia y lo voy a buscar. Voy a ver el festejo, no me voy al medio a anotar. Voy a buscarlo. Entonces hizo así, tic, y siguió. No se paró, no hizo así, una cortita y siguió. Entonces me la acerco y le digo en inglés, Shakiri, esto es fútbol, no es la guerra. Donde te voy a hacer un gesto, vi el gesto de silencio. Donde te voy a hacer otro gesto, te echo directamente. No, 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 me dijo tranquilo, tranquilo. Yo a él lo había dirigido en la Eurocopa, Francia-Suiza. El día de los goles de Benzema, que pasa a Suiza, 3-3, ganaba Francia 3-1. Exactamente, exactamente. Y pasa a Francia, que pasa... R&B. R&B quinto. Increíble, que después se cansó de patria penales contra Argentina, metió 3. Increíble. Y ese día no me acuerdo. Y yo en la final me acordaba de eso. Digo, no me acuerdo el nombre del arquero de Suiza, algo así, no me acuerdo. Sommer, el modelo. Muy belleza hegemónica, diríamos ahora. Se lo atajó Sommer y uno lo va a atajar uno. Va a atajar uno, dale, dale. ¿Dónde estabas viendo la final del Mundial? No, en mi casa, en mi casa. Ah, ya estabas acá. Sí, nosotros cuando jugamos España-Marruecos, teníamos la intuición de que nos íbamos a volver. Porque en cuartos de final quedaban, España-Marruecos fue el último de octavos. Claro. Era nuestro tercer partido. La mayoría jugaba tres partidos y uno solo jugó cuatro partidos. Nosotros ya era nuestro tercer partido. Nos estaba yendo muy bien, pero en cuartos de final tenías Argentina-Brasil, Argentina-Holanda, Brasil-Croacia, Inglaterra-Francia Inglaterra-Francia y Marruecos o España, o sea, el ganador de ese contra Portugal. Contra Portugal. Ese partido no lo podíamos jugar. A Inglaterra no lo jugamos, a Brasil no lo jugamos, a Argentina no lo jugamos. Cuartos estábamos afuera. Si Argentina pasaba a Semins y pasaba a Holanda íbamos a estar afuera. Entonces yo antes del partido le dije a los chicos, muchachos, disfrutémoslo como si fuese el último. El Marruecos-España. Porque puede ser el último. Y fue largo, fue a largo, fue a penales. Que casi en la última lo mete Sarabia. Que encima Luis Enrique mete dos tipos a patear que no habían errado en su vida a penales. Totalmente. Erraron los dos. Totalmente. 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 Bueno, ahí Bono es como que también pega una explosión. Bueno, ahí yo ya teníamos la certeza, le dije a los chicos, nos quedamos, terminó el partido, saluda España, saluda Croacia, Marruecos. Y ya le digo a los chicos, vamos a quedarnos cinco minutos más mirando esto porque no sé si lo vamos a volver a vivir. Y en Argentina-Holanda estabas, pudiste ir a la cancha. Estaba en la cancha. Estaba al lado de Maquelli, el holandés. Y yo listando los goles de Argentina. Sí, argentino. Pues es que yo amaba a Mateo Lagos arbitrando. Tiene un estilo, habla con los jugadores. viví mucho la etapa de Barcelona-Real Madrid por D-Sports y en los grandes partidos los dirigía a él y la gente me gusta, tiene concepto, le gusta el juego. Y ese día no paraba de regular tarjetas. Es más, yo había dicho qué bueno que argentino-Holanda tenga un árbitro como Mateo Lagos y me decían pero boludo mirá lo que decís, mirá cómo lo puteaban todo el mundo. Una situación rarísima. Cuando decís y después volver al partido quizás daba para una o dos tarjetas menos pero evidentemente había sido una entre comillas guerra. El partido se había transformado en eso. Yo no, me preguntó Vero Brunati una vuelta también por el arbitraje de Toño. Toño es amigo mío, yo compartí con él la Eurocopa y bueno, el Mundial también por supuesto y prefiero no hablar de los colegas. pero tampoco mi reflexión era para que hablara sino que viste Sí, fue muy raro. A veces el contexto se lleva a un registro diferente de lo que vos pensás, hacés. ¿Sabés qué pasa Juan? Hay que estar dirigiendo Holanda-Argentina con lo que se dijo, con lo que se jugaba en cuarto final de un Mundial. Hay que estar y yo lo respeto, me guardo mi opinión, hablé con él antes del partido, hablé con él después del partido y bueno, nada, ya está. Pero volvamos al Suiza-Servia y esas 11 amarillas, vos decís no dirijo más, no se echa. No, pero yo lo que no quería era quedar, digamos, que se me prenda el fútbol el partido, digamos, no, mirá, terminé con 4 amarillas, pero se te quedaron a palo, boludo, o sea, no dirigiste bien. Me pusieron a mí para que dirija como yo dirijo, yo dirigí como yo dirigía y cuando volvimos al hotel estaban chochos porque el partido terminó cuando tenía que terminar, era para 11 amarillas, era para 11 amarillas, no todos los partidos del Mundial son de 12 amarillas, Suiza-Servia es de 11 amarillas, es una forma de decir, podían ser 7, podían ser 8 y 3 rojas, a nadie, ellos no me perdonan a mí nada, yo no les perdoné nada y terminamos con 11 amarillas y casi con conatos de adhesión sobre el final que nos pujan a Yaka, me metí en el medio a separar, que no es habitual tampoco en un Mundial, muy proactivo con las bancas, fue un partido muy, muy, muy difícil, de los más difíciles que me tocó dirigir y terminé muerto, extenuado, llegué al hotel al otro día o a los dos días designación de vuelta, octavo de final, que siempre era como que te dejaban descansar un poquitito, enseguida nos pusieron de vuelta, bueno, perdoname, y a un partido totalmente distinto que en 120 minutos saqué una amarilla de vuelta, vos tenés que ser versátil, partido lento también, lo que pasa es que Marruecos quería jugar así, Pillo, el técnico, pero lo habíamos planificado así, esto va a ser posesión absoluta, poco físico, mucha lateralización y bueno, guarda con las contras de Dijek y el otro, el 19, el alto, que hizo un golazo de cabeza con Portugal, en Neziri, en Neziri, en Neziri, sí, y bueno, y ahí a correr a eso cuando tiraban los pelotazos. Bono, el arquero de Marruecos, tiene así una argentinidad, subió el burrito Ortega, fanático de River, ¿hablaste con él durante el partido en algún momento? Sí, en los penales, vino él, yo no hablé, porque yo no quiero, el árbitro debe ser y parecer, debe ser y parecer, cuando voy a dirigir, te lo voy a conectar a otra anécdota, después te lo termino de cerrar, voy a dirigir en el Hamden Park, en Escocia, mítica cancha, Eurocopa, Escocia contra Croacia. Diego hizo un gol ahí, primer gol de Diego con la mayores ahí. A Diego lo aman en Escocia. Ah, porque lo hizo Inglaterra, Sí, claro, lógicamente, lo aman, tengo amigos escoceses. Argentina le gana 3-1 a Escocia, dice el primer gol de Diego, Diego había hecho uno para Argentina en el resto del mundo, lo que es el aniversario del primer título de 78, un golazo aleado, una rosca divina, pero el primer gol oficial de Diego con la mayores con Escocia. Por eso te digo, en el legendario. Mítico, mítico. En el mítico. Mirá dónde jugaste, qué hermoso. Llegar a la cancha y ver a los escoceses con la gaita tocando, con la pollera tocando la gaita y todo lo que, esto, viste, esto, y mirábamos una foto de Diego en un hotel en Glasgow que nosotros estamos enfrente de ese hotel, apoyado así en una ventana, Diego con los rulos, con un buzo ochentoso celeste, nada, no, bueno, cosas, viste, fútbol, fútbol. Además, Diego debuta como técnico contra Escocia también. Eso no me acordaba. Gana 1 a 0. Eso no me acordaba. Eso no me acordaba. sí, 2019, creo. Bueno, ahí, ¿por qué te conecto la Eurocopa? Porque, cuando hacemos el análisis del partido, con los mismos analistas, me dice, Fefo, mirá, con Croacia no vas a tener problema porque la mayoría habla español, los escoceses, todos juegan en Escocia. Sí. Y los croatas, tenés a Luka Modric, que habla español, a Perisic, que habla español, Kovacic jugó en el Madrid. Empezamos a nombrar, teníamos cinco que habla en español. Y le digo, no, no, pero pará, yo no voy a hablar en español, porque si yo hablo en español, los escoceses no van a entender qué es lo que estoy hablando. Claro. Entonces vino Modric y me decía, hey, árbitro, háblame en español, hey, ¿qué has pitado? Entonces le decía, mirá, en inglés, mirá, mi lenguaje es el siluato, el tuyo la pelota. Y después en la corta, cuando lo pongo en una barrera, le digo, Luca, no te puedo hablar en español delante de ellos, porque si no, no entiendo lo que decimos. Cuando estoy delante de ellos, te voy a hablar en inglés. Ah, bueno, 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 es como que los tipos van entendiendo las situaciones, eso es conducción, eso es manejo. No es trampa, no es, no le dije, no es trampa, ¿entendés lo que te digo? Es saber qué hablar y qué decir, en qué momento, eso es conducción, para que el jugador tenga ascendencia, te crea, no parezcas un soberbio, me dice, yo sos argentino, hablás en español, ¿hablás en español? No, no, te hablo en inglés. Y después sí, en la corta podemos hablar, pero acá no. Bueno, en esa situación, yo lo que quería era tratar de ser lo más ecuánime posible. Y viene Bono, en la tanda de penales, durante el partido nada, o la comandás o la comandás, todavía nada más, en la tanda de penales, se me acerca, para mí hasta con cierto nervio, para mí hasta con cierto nervio. Después me lo crucé en Arabia, en el Alilal, un pibe divino. Me dice, vos sos argentino, dale, pero bien de barrio, me dice, dale, vos sos argentino, los fabulosos Kaila, carnaval toda la vida. me dijo así, andá para allá, danos una mano, andá para allá, encima todo grabado, viste, andá para allá, andá, andá, tajar el penal, andá al arco. Qué espectacular. Y después a Juanpi le dijo lo mismo, Juanpi se acercó, le dijo, dale, yo soy hincha de River, y Argentina, y no sé qué le dijo, pero me dijo los fabulosos Kaila, carnaval toda la vida, y yo estaba dirigiendo un octavo de final de un mundial, viste, vos decís, esos tipos que, te sacan, te sacan, te sacan de contexto. ¿Cómo hiciste para no reírte? Porque es una frase extraordinaria, el fabuloso Kaila, carnaval toda la vida. Extraordinaria. 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 No, nada, le dije, andá para allá, rajá para allá. No, pero era para rírse. Fabuloso. Sí, sí, era para rírse. Sí, sí, sí. No, espectacular. ¿Cuándo te diste cuenta en tu carrera de que eras bueno? Dije, che, entré, vi, descubrí el arbitraje, me gusta, es vocación, quiero que sea profesión, pero yo siento que tengo cualidades para llegar lejos. Esto de creérsela y ver que hay un recorrido. No, no sé, Juan, no lo sé, la verdad que no lo sé. Sí me lo decían, digamos, cuando iba creciendo en las categorías, porque uno va teniendo cierta proyección y cierta potencialidad, que después la tiene que transformar en una realidad y después tiene que sostenerla. O sea, esto no es solamente el pibe que la va a romper, el pibe que la rompe, el pibe que la tiene que seguir rompiendo. Chino, bueno, el Chino Ríos, ¿viste? Número uno del mundo, sí, el número uno del mundo, ¿cuánto? Una semana, después, ¿dónde está el Chino Ríos? ¿Qué sé yo? Desapareció. Genio, lo amo al Chino Ríos. ¿te gusta el tenis? No, no, toco un poco todos los deportes, digamos, ¿hay alguno que te guste? No, mirá, después del fútbol me gusta mucho el básquet, el básquet, ¿ves NBA? Sí, veo NBA y me gusta mucho el voley también. El voley, sí, el voley me lo hizo amar un poco el asco, ¿viste? Este, que es un tipo que lo escucho, lo miro, lo sigo, entonces, cuando venga acá se va a sentar en tu silla. Mirá, mirá, una mente brillante, de los mejores 30 argentinos vivos. Brillante. Y 20 también. Brillante, brillante. Él me hizo acercar al, mirá como un tipo que te hace acercar a un deporte, ¿tenías diálogo con él? No lo tengo, no lo conozco. O sea, lo escuchabas a él. Lo escucho, lo paso un canal y si lo veo me quedo escuchándolo o busco a Julio Velasco a ver qué dice. El otro día en la pretemporada de árbitros internacionales estuvo, lo vej Hernández, hablando y le hice una pregunta acerca de eso, porque él dijo una frase maravillosa cuando le ganan en los olímpicos a Rusia que se fue lo peor que nos podía haber pasado. Y los jueves decían, no, ganamos Rusia, esto es lo peor que nos pudo haber pasado. Ahora ustedes se creen que son mejores que Rusia y después jugaron contra otro equipo de mucha menor validez mismo, pero el estado anímico es otro. Nosotros teníamos que haber perdido con Rusia y ganarle a Boulard. Yo no me acuerdo que era el otro, pero el estado anímico es otro. Pensábamos que eran los mejores, ahora pensamos que somos los peores y ya pasaron las dos fechas que tenían que pasar con los mismos puntos y con qué nos encontramos. Bueno, nada, cosas así, y eso me acercó mucho al vole y miro vole también, me gusta vole. ¿Jugás al fútbol? No, jugaba, pero no... Ya no jugás más. No, y estoy esperando dejar de dirigir para volver a jugar. ¿Te gusta jugar a la pelota? Me amamos jugar a la pelota. ¿De qué jugás? De nueve, goleador. ¿Goleador? Sí, goleador, de los descuentos. Ajá. Nueve que le gusta tirarse atrás o nueve que le gusta afajarse con los centrales, de espalda, encuentra un espacio para girar. Palermo, oportunista del gol. Palermo. Sí, sí, Martín. ¿Pudiste hablar con Martín desde tu pasado futbolístico? Tengo una excelente relación con Martín porque además tengo una excelente relación con Tato Mendoza que es su profe, compartimos vocaciones y nada, y cada vez que lo cruzo nos quedamos charlando el hermano que es árbitro, ¿sabías que el hermano de Martín es árbitro? No, no sabía. Bueno, Gaby Palermo, el hermano, es árbitro, no llegó a entrar en AFA, pero es árbitro, es árbitro de la plata. Entonces tenemos, ah, nos juntamos por farto. Es que es grande, hace poco lo vi a Martín, gran persona. Excelente. Gran persona. Otro tipo. Es que yo creo que, mirá, lo hablaba el otro día con Diego Dabove. Sí, también. Lo quiero mucho. Tipos que se cortan de la media, y te decís, che, estos tipos son humanos en serio. Yo trato de nutrirme de eso, ¿viste? Trato de juntarme con eso. Después hay gente con la que no, ¿viste? Que son compañeros de laburo desde el lugar que les toque. Sí. Técnicos, dirigentes, periodistas, árbitro, son compañeros de laburo. ¿Y te toca laburar con asistentes con los que no tenés tanta afinidad? Sí. ¿Y cómo, obviamente, cómo lo sacás adelante? De la misma manera que vos laburás con un productor que no tenés tanta afinidad y lo sacás adelante. Sí. Igual. Pero hay una, quizás entre ustedes hay más interacciones que las que yo puedo tener con un productor y con la cual hasta me puede caer mal, tener sesgo, putearlo cuando no se lo merece, ser más duro con él porque me cae mal y es algo que internaliza. Digo, no, boludo, no puedes tener ese perjuicio. Ustedes toman más decisiones, interactúan mucho juntos. No, primero cuando no llego a tener, digamos, un nivel de odio con ninguno. Claro. Algunos me llevo mejor que con otros, con algunos me siento más cómodo que con otros y además la cuestión pasa por ahí, ¿no? Yo soy un tipo de brindar, lo primero que te dije en la charla fue, che, libertad, libertad, libertad. Yo a los asistentes le doy libertad absoluta. No le digo, che, guarda, no me levante la bandera, no me diga, todo lo contrario. Che, vos sos mis ojos en mi espalda y el liderazgo parte de que ellos hagan lo que yo haría que no estoy viendo. ¿Está bien? Entonces, ¿y por qué ellos están convencidos de hacerlo? No porque me lo tienen que decir a mí. Yo los convenzo para que ellos hagan lo que tienen que hacer que es lo que yo, a mí me gustaría que ellos hagan. Que es lo que yo haría si estoy ahí y no lo estoy viendo. Entonces, es un laburo previo importante que con Juanpi hablamos de música, ¿está bien? Y entramos a la cancha en el buen sentido, digamos, ¿no? Planificamos igual, hablamos igual, pero es todo de memoria. Y con otros tenemos que hablar mucho más, ¿eh? Y durante el partido, ¿eh? Dale, acordate, no te bajes, te quiero en la misma frecuencia, dale, valorame. Esa no me la valoraste, ¿por qué? Dale, valorámela, necesito que me hables. Pero no lo tocó, decime no lo tocó, es una valoración. Él no. Mirá si vos no me decías nada. Y yo cobraba. Ah, bueno, ok. No, pero si te digo que no, porque te confundís, decime que no, no me confundo, dale. ¿Cómo es la comunicación a ese nivel de intensidad? Porque tenés que correr y hablar. Y estar en permanente diálogo, contacto con tus colaboradores. Ahora vamos a un rato del bar, pero... Ahora hablo mal, lo que corro, pero sí. Pero sí. Estás agitado. Y con siete encima ahora, porque antes éramos cuatro. ¿Cómo distinguís las voces? No, no, entrás en un canal de comunicación, en un túnel en el cual ya tenemos delegadas responsabilidades para ver cuándo hablamos y cuándo no. O más se pueden encimar. Claro. No, eso está. Estoy escuchando el del bar. Puede pasar, pero no pasa. O sea, puede pasar, pero no es habitual, porque si la zona va... Es como que yo voy comandando, es como que yo voy abriendo micrófonos. Claro. Cualquiera puede opinar, lógicamente, pero tienen que saber. Si no es un programa de tele donde todos... Si no es un quilombo, ¿viste? Que son los que no miro. Son los que no miro. Son los que no miro. Entonces, como me hace ruido tanta gente hablando, gritando y no respetándose, ni respetando al otro, digo, entonces, bueno, che, vamos a ordenar esto. ¿Cómo se ordena? Porque estamos tomando decisiones. Estamos tomando decisiones. De última hay otros que están hablando nada más. Están hablando, están hablando, no pasa nada, no vamos mañana. Pero acá estamos tomando decisiones en las cuales puede salir perjudicado o beneficiar a un equipo. Después tenemos el bar y demás, pero hay cosas que el bar no puede intervenir. Claro. ¿Entendés? Entonces, tenemos que tomar la mejor decisión en campo siempre. Si la zona, si la pelota va para la zona del asistente 2, yo le digo, y estás vos de asistente 2, Juan, tú ya. Y ya el asistente 1 sabe que no tiene que hablar. El bar no habla, de por sí. Pero el asistente 1 y el cuarto saben que no tienen que hablar. Porque por ese momento le están diciendo a Ezequiel Videla que está en el banco, ese, no me rompa los huevos, me protestás todo. Y el otro me está diciendo penal y yo no lo escucho. Claro. Entonces, él sabe que no tiene que hablar. Es como que yo voy abriendo los micrófonos. Y ellos saben cuando vas abriendo los micrófonos porque es donde va cerrando la jugada. Ahora, yo me como un penal, pero el otro lo veo del otro lado y te dice igual, Fefo, la paró con la mano. Por más que esté a 70 metros y lo haya visto claro. ¿Está bien? Igual se mete. Pero si no, es como que ya sabemos y cuando habla el árbitro con el VAR, canal liberado, no puede volar una mosca porque eso sí tiene que ser muy claro. Claro. Fefo, te habla Manu desde la cabina. Sí, Manu, te escucho. Y ahí vienen los jugadores que es penal y otro que no es penal. Shhh, silencio. Basta, no hablamos más. Hasta recién están revisando el penal, están viendo. Yo digo que lo empuja, pero le digo que no es suficiente. Fefo, te habla Manu. ¿Eso vos le decís a los jugadores? Sí, yo veo esto. Ahora dejemos, sí, les digo todo porque no se lo estoy diciendo a los jugadores, se lo estoy diciendo a ellos. Claro, claro, claro. Igual se lo estoy diciendo a los jugadores porque si no viene Fatura Brown y me dice, Fefo, no lo toqué. Mirá, Fatura, yo cubré penal porque para mí lo tocaste, para mí, él juega pelota y vos lo tocas después. No, Fefo, vos tocas pelota, yo toco pelota y después lo golpeo por acción de juego. No, 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 no. Mirá, y revisala tranquilo, Manu, acá me está diciendo Fatura que toca pelota y después por acción de juego se lo lleva puesto. Si es como dice él, voy para atrás con el penal, le doy un pique. Pero si es como digo yo que juega la pelota al delantero y Fatura se lo lleva puesto, es penal. Se lo explica Fatura y se lo explica el VAR. ¿Qué más tenemos que hablar? Claro. Es muy claro. Es muy claro. El VAR no es nuevo, ya en 2017, está la frase celebérrima de Enzo Pérez, inventaron el VAR. El VAR es nuevo, perdoname, el VAR es nuevo. Eso, corregime. El VAR es nuevo. A pesar de que tenga 7 años. ¿Cuántos años tiene el fútbol? En 1863, tengo que alzar la cuenta. ¿150? El otro día jugaron en Inglaterra, Escocia, un partido por los 150 años del primer partido de fútbol. El primer partido, sí. ¿Tiene? Te fuiste a River Lanús. Pará, te fuiste a River Lanús en 2017. 2017. Estamos recién entrando en 2024. Sí, 7 años y pico. Te doy 7. Y más, no, no, y además es más reciente en el fútbol argentino. Y eso en Copa, el fútbol argentino 2. Yo me acuerdo que Enzo Pérez en el River Boca después de ese partido de Copa Libertadores le dice al árbitro inventaron el VAR. Sí, el partido que Boca termina ganando 2 a 1. Pero esto que instalamos de que el VAR ya no es nuevo. Lupe, 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 tiene más años que el VAR en Argentina. Entonces vamos de vuelta. El VAR es nuevo. Sí, es nuevo. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué hacemos con el VAR? Vamos a darle tiempo, Juan. Vamos a darle tiempo. Estoy de acuerdo y te lo dice alguien que... Estás a favor de la situación bien... A mí me gusta más la conducción sin VAR, pero el VAR es cierto que tiene intervenciones virtuosas que han reducido el margen de injusticia y también, si crees, cuando buscan hormigas en lugar de elefantes, ahí se dice, hey, acá no era necesaria la intervención. Pero voy más atrás en el tiempo. Vos ya te das cuenta de la implementación del VAR en el mundo, se acerca primero Sudamérica, Copa Libertadores y pasa un tiempo hasta que llega al fútbol argentino. ¿Cómo te empezás a vincular con el VAR? ¿Cuándo te enterás? ¿Empieza la formación? Y tu primer contacto, tu primera relación con VAR, pero dentro del partido. Ese proceso mental me interesa, si querés. ¿En Argentina o fuera? Porque yo empecé a jugar afuera. Claro, las dos si querés, porque quizás no sé si una experiencia es asimilable a la otra. Sí, 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 porque esto es tan lineal como vos lo decís. Nosotros en el 2017 empezamos a usarlo a nivel internacional con Mebol. Entonces, en el 18 se jugó el primer mundial con VAR. Ya en este año, en el año pasado, el otro mundial ya no solamente VAR, sino con detección semi-automática de goles y de fuera de juego. fíjate cómo sigue progresando la historia, ¿no? En cuatro años nada más. Y lo que seguirá progresando. Pero vamos a esa pregunta que me haces vos. 2017, empezamos nuevitos, nuevitos con el uso de la herramienta. Bueno, muchachos, acaba de haber un televisor que le va a decir si es sí o no. Lo primero que pensaron los árbitros, hablo en general, es, esto viene a descubrir mis errores. Y yo lo primero que pensé fue, esto me viene a salvar. Y lo pongo siempre de ejemplo a Ceballos, digamos, porque es compañero, tengo buena relación. Central Boca a la Copa Argentina. Si Ceballos tenía VAR ese partido. No cobra el penal o retrocede. Un metro afuera. Le cagó la carrera. Le cagó un título a Central, estamos totalmente de acuerdo, hay un equipo perjudicado siempre y un equipo beneficiado. Pero el primer perjudicado es el árbitro. Él le cagó la carrera literalmente, literalmente, peor que eso, nada. Dirigía, creo que una semifinal de Copa Libertadores a los 20 días, se la sacaron, dejó de ser Internacional ese año y hoy va a dirigir a la cancha de Chacarita Nacional B y se acuerdan de ese partido. Entonces es muy difícil. Diego, si vos estuvieses el VAR en ese momento, ¿lo usás o no lo usás? Sí. Yo en ese momento, cuando arranqué, dije, esto no viene a desnudar mi error. Si mi error ya está desnuda. Claro. Ya está el error. Si se entera todo el mundo. Si yo a los 3 minutos de un partido me como un penal grande como una casa y sigo jugando, en el banco se enteran, en el minuto 4 se enteraron. Los jugadores en el minuto 4 y 10 segundos que se lo quitaban del banco fue penal. Dijo Vargi que fue penal. ¿Está bien? Dijo Vargi que fue penal. Ah, si lo dijo Vargi me quedó tranquilo, le digo yo. Si lo dijo Vargi me quedó tranquilo. Ahora después el lateral lo pateamos. Entonces, ¿qué pasa? Cargás 86 minutos con un error y no podés volver atrás. ¿Y en el entretiempo mirá el teléfono? No, nunca lo hice. Nunca. Porque si no empiezan los ratones. Ay, mirá el penal que no di. ¿Ahora qué hago? Salgo y le doy uno que no es. ¿Y qué culpa tiene el otro equipo? Compensar una injusticia con otra. Dos errores en vez de uno. Dos errores. ¿Y qué culpa tiene el otro equipo? Ahora me inventaste un penal porque no diste el otro. Estamos todos locos. Nah, esto no es una compensación. Esto no es compensación. Esto es justicia. Esto es equilibrio. Entonces vos decís el VAR me viene a salvar. El VAR me viene a salvar. Y así es todo, con mis dudas. El primer partido que yo erijo con VAR año 2017-18, un partido de Copa Sudamericana, Salvador de Bahía, en la cancha de Salvador de Bahía. Fontenova. En la arena Fontenova, no me sale el nombre, una cancha divina. Hermosa. En la arena Fontenova contra Paranaense. Eran dos equipos brasileros. Creo que eran octavos de final o cuartos de final. La primer jugada que... Hablando y charla y planificación con el VAR, con el A-VAR, con el recontra-VAR, con el E-VAR, con todo. Llámenme si hay un error claro y obvio porque no buscamos elefante y una hormiga. Así arrancó todo esto, ¿no? Y la balanza de que era un elefante y una hormiguita acá de chiquitita, entonces busquémosla. Y la primer jugada que tengo a los 10 minutos, la primer jugada, digamos, más o menos difícil, un tipo tira una chilena, un defensor va a cabecear, el tipo le pega la pelota, yo no sé si le pega la cabeza o no la clava en un ángulo. El defensor cae muerto al piso, la pelota al ángulo, todos festejando gol. Yo no sabía si era gol, falta, indirecto. Me dio falta, pero no la cobré, dudé. Dije, bueno, si es falta me va a llamar el VAR. Y me dio falta y el tipo muerto en el piso. Entonces lo voy a ver. Digo, ¿cómo estás? Y se ha agarrado acá la cara, ¿viste? No me puedo mover. Entonces vienen los brasileños que ya estaban acostumbrados a jugar con VAR y yo no. Y ellos me dicen, Lucho González, el capitán de Paranaense. Me dice, Fefo, ¿cuál fue tu decisión final? Gol. Listo, gol. Y el otro me dice, ¿tu decisión fue gol? Listo, tu decisión fue gol. Pero la podemos revisar. Entonces le digo al VAR, yo digo, el VAR me va a llamar, el VAR me va a llamar, el VAR me va a llamar porque me dio falta. Vienen y lo atienden. Tenía como un poquito de sangre acá en la oreja. Y yo les pegó en la cabeza. El VAR me dice, decisión final, gol. Entonces gol, me dice, ay, le digo, ¿estás seguro? Pero textual, textual, que hoy no me pasa, pero, ¿estás seguro? ¿Qué diste? Me dijo él. Gol. Claro, no era un error claro y obvio. Había pateado la pelota, la había arrosado después sin querer. Era un golazo. Después la vida es un golazo. Después la vida es vuelta un golazo. ¿Elefante? Sí, entonces me dice, sí, gol. No, la quiero ir a ver, le dije. La quiero ir a ver. Bueno, venía a verla, me dijo, ¿qué me ha dicho el VAR? La fui a ver. La fui a ver en la primera imagen, golazo. Sí, tranquilo, golazo. Le digo, dame una atrás del arco. La atrás del arco ya me parecía indirecto. Dame otra de costado. Me dio una de costado, ya pensé que le pegó y ya era roja directamente. Le digo, no, voy a ir con falta. ¿Cubré falta? No, ¿Sabes lo que me cuesta salir de esa cancha? Casi me mata. Bueno, te sirvo para aprender. Entonces, ¿y hubieras cobrado gol hoy? Sí, golazo. Golazo. La chilena, la chilena hermosa. Golazo. Pero ni me la protestaban, ni los defensores me la protestaban. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de cosas, ¿no? Lo que es buscar y lo que es encontrar. Entonces ahora, en mis planificaciones... Clave eso, buscar y encontrar. Es maravillosa la definición que estás dando. Pero es eso. Entonces ahora trato de ser lo más gráfico posible en las charlas. Vamos a decir, Fefo, ¿cómo planificás los partidos? Planifico en la cancha, me voy a Mendoza, tengo un partido en Mendoza, el bar está en esa isa. Hago una llamada por Zoom el día anterior a la noche, digo, bueno, muchachos, vamos... Y entonces, ¿el bar dónde está? En la casa comiendo con una mujer. Pero me está mirando por Zoom. Entonces yo le hago un jueguito que voy a tratar de graficarlo acá. Entonces digo, bueno, a mí esta cámara me está tomando de ahí, ¿no? Entonces yo digo, bueno, le digo al bar, ¿no? Por ejemplo, está del otro lado. Che, Manu, vos me estás viendo, vos estás en la cabina, ¿me estás viendo? Sí, ¿me ves bien? Sí, estás sentado a 5 metros. ¿Y ahora? Un poquito mejor. ¿Y ahora? Un poquito más. ¿Y ahora? No, ahora te veo súper claro. Bueno, llamame por eso. No me llame cuando estoy sentado acá. Es eso. ¿Y sabés cuánto tiene que durar esa revisión? 15, 20 segundos. ¡Uy, penal! A ver, dame otra cámara. ¡Uy, penal! Sí, dale. Y cuando yo voy, me llamás a los 20 segundos, me salpica sangre la pantalla. Y yo digo, ¡puf, penal! Lo voy a amonestar al 8 y a cobrar penal. Y cuando salgo y cobro penal, llegan los jugadores al vestuario, primero que tardé menos de un minuto en revisar la jugada, que es lo que debería ser. Claro. Que es un error claro y obvio. Y segundo, que los jugadores creen en esa decisión. Porque lo que digo yo es, si al otro día, si al otro día, después de un partido, hay una mesa de 10 tipos de distintos equipos, y 5 dicen fue penal, y 5 dicen que no, y estuvimos 7 minutos buscando, y yo 7 minutos para ver qué, dejá que decida el árbitro en cancha. Exactamente. Porque yo tengo la impronta de estar ahí, porque yo siento el olor al pasto, porque me designaron a mí para el partido, porque veo la temperatura, porque ya conozco al jugador que se tira. Y si vos estás 7 minutos buscando planos, es muy posible que encuentres algo que no sea real. Si yo voy caminando por la calle, y me encuentro un billete de 100 pesos, y no hay nadie dando vuelta, pregunto, che, no hay de nadie, lo agarro y me lo quedo. Ahora, si yo salgo a la calle a buscar un billete de 100 pesos, ¿estoy en pedo? Lo más lógico es que encuentre un papel violeta, y yo esté convencido que es un billete de 100 pesos. Eso es la diferencia entre buscar y encontrar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, en 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, dos imágenes claras, evidencia clara, vení, veo, sí, la evidencia es clara, pongo un penal, y llego y le toco la espalda al arquero, y le digo, cuando lo veas en el vestuario, estás acá tranquilo. Y después los mismos hinchas de ese equipo, al otro día en el café, tranquilos, van a decir, sí, qué boludo el arquero que lo tocó. Esa es la función del VAR. Es que, hay situaciones que ni siquiera el VAR puede acomodar, porque son realmente de interpretación, y vos podés ver una cosa y el hincha otra. El tema es que, por supuesto, la visión del hincha está impregnada de los colores, la tuya no. A mí me pasa también, como te decía en otro momento de la charla, que hay una jugada que en las primeras dos repeticiones, veo la gocada, y en las segundas dos, digo, lo que te pasa a vos con Atlético Paranaense Bahía. Entonces, el árbitro, en definitiva, tiene o no debe resignar esa última palabra. Absolutamente. Yo veo a veces que hay árbitros que delegan hasta incluso eso. Esos son árbitros que no toman decisiones. Exacto. Es otro tema. Es otro tema. Es lo que me pasó a mí la primera vez que lo usé. Que es, ay, me dio falta y no la cobré. ¿Entendés lo que te digo? Hubiese cobrado falta si era falta. Y de última que me llamen, me digan, no es falta. Pero yo tomé la decisión. Ahí no tomé decisión. Ahí no tomé decisión. Y entonces, ¿en qué quedamos? En un llamado, lo que yo llamo, estas son, digamos, cosas que yo leo a los pibes para que se entiendan, ¿no? Pero no está en ningún protocolo. Llamado o condena. Que son las jugadas de interpretación, que cobras penal o no cobras penal, play on. Cobrabas penal, te bancaba. No cobras penal, también te banco. No es un error claro y obvio. Ahora, si yo te llamo, te estoy obligando a cambiar la decisión. Porque si lo ves con tres cámaras, ¿cómo después te explico qué es o qué no es? Yo lo vi a Tobar, creo que fue, en Brasil-Perú, final de Copa América 2019. Estaba en la cancha. Que él cobra un penal, lo llaman del VAR, y él se mantiene la decisión. Se mantiene, sí. Penal para Brasil fue. Una mano de apoyo. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo. Una de las pocas veces que no rectificó ante el llamado del VAR. Sí, sí, sí. El tema es que ahí... A mí me pasa, yo he hecho varias veces. Sí, vos también. Yo varias veces no... Vos también. Me acuerdo de una de Racing Boca. Una de Racing Boca y la... La mano de Jonathan Gómez. Sí, que hubo falta previa, que no la tomó ninguna cámara. La de Villa. Sí. O sea, ahí vos decís no fue penal porque hay falta anterior. Claro, yo le pedí a la cámara de la falta. Claro. Pero no quiero hablar de la foto local. No quiero hablar de la foto local. No, es lo último que... No quiero hablar de la foto local porque mañana dirijo a Boca o mañana dirijo a Racing. Totalmente. Pero en ese caso, digamos, vos no tenés una interpretación negativa respecto de la mano, sino que hay una infracción anterior. Claro. Y esa es la más influyente, el FAO de Villa. Sí. Perfecto. La mano de Jonathan Gómez es mano. No tengo ninguna duda que es mano. Es mano de penal, perfecto. Sí. Siempre y cuando no hay falta anterior. Listo. Claro. Ah, excelente. Pero yo en el vivo la veo la falta. Y Jonathan Gómez viene con los tapones. Entonces yo le digo, che, dame nada, no me la toma ninguna cámara. ¿Sabés qué me salvó? Una cámara de ESPN que estaba dando vueltas detrás del arco, estas que no son de la transmisión oficial. Claro. Nosotros tenemos las cámaras de la transmisión oficial. Claro. Lo que ves vos es lo que veo yo. O sea, o al revés. Apareció una cámara de ESPN detrás del arco que se ve claramente... Eso fue posterior. Posterior al partido. Claro. Sí, claro. Partido era, mirá el penal que se comió, claro. Pero vos la habías visto ahí. Ya está. Y cerramos el expediente de fútbol local. Sí. Perfecto. ¿Es verdad que quisiste...? Perdóname, quiero decir algo conceptual con respecto a eso. Dale. Que no es una frase mía. Se la voy a plagiar al Pato Lustó. Lo que no muestran las cámaras, yo lo tengo que demostrar. Estamos todos en pedo. Yo cobro un penal en cancha y resulta que las cámaras no lo toman y yo tengo que decir por qué cobré penal. Claro. Porque lo vi. No, mostrame vos con las cámaras que no fue penal. No con situaciones grises, ¿está bien? Sí. No con planos en el cual si yo te hago así, vos sabés que estoy a 10 centímetros, pero si te hago así no sabés si son 5, 10 o 20. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí. No me mostrés con este plano. Mirá cómo lo toca. No lo está tocando. No lo está tocando. No lo está tocando. Acá me puedo decir que no lo toca o acá me puedo decir que lo toca. Dale. Entonces resulta que lo que la cámara no tomó es un error mío. Ahora, yo como árbitro dentro de la cancha, hice el curso, me designaron, estoy corriendo dentro de la cancha y yo te tengo que demostrar a vos que estás en la cabina que me preguntás por qué cobré penal si en la tele no se vio. Vos no lo habrás visto o no lo habrás tomado una cámara. Claro. Pero el chabón lo agarró de la camiseta, qué sé yo, o lo tocó abajo. Y además, hoy los recursos son limitados porque a veces, no sé, para tirar las líneas y hablo en jugadores factuales del fuera de juego, el punto de fuga es distinto, entonces hay una ilusión y una realidad respecto de lo que ves, hay canchas donde las cámaras tienen una ubicación diferente y más complicada para hacer la clásica transmisión, o sea, no se puede comparar lo que es Europa con lo que es Sudamérica, Argentina, y eso condiciona mi laburo y también la mirada sobre tu trabajo, que tenés una visión de campo de juego. Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que nosotros también buscamos que el árbitro sea perfecto en un fútbol que es imperfecto, buscamos que no haya errores cuando en el fútbol hay errores, buscamos soluciones europeas en el fútbol sudamericano, bueno, dale, seamos buenos con todo, seamos buenos con todo. Coincido, el que seamos buenos entre nosotros. ¿Es verdad que te quisiste meter en el penal de Olmos para ver a los UK Subs? Es verdad, no, pero fui como un Carlito, en realidad, no, está bien, tenía 16 años, tenía, fui como un Carlito. Tenía 22 en el 93. Fui como un Carlito, che, hay un Festi Punk, hay un Festi Punk, vamos, 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 lo escuché de afuera, lógicamente, si era dentro del penal no me dejaban entrar. No te dejaban entrar. Y no, lógico, porque era para los presos, yo pensé, como tocaban los UK Subs, tocaba Animal, Ataque 77, pensé que era un Festi Punk que se podía entrar, que los presos lo veían de un lado y nosotros lo veíamos de otro. No, no nos dejaron. Durante mucho tiempo conduje un programa que se llamaba No Somos Nadie, en Aspen Primero, y Metro, fueron 12 años del 2007 al 2018. Dentro de la gran cantidad de cosas que me pasaron en ese programa, un amigo me mostró una pintada que está bastante cerca de acá de No Somos Nada, de La Polla Records. Volvemos al punk, la música. ¿Es verdad que escuchás No Somos Nada de La Polla Records? No te digo como himno antes de los partidos, pero casi como un ritual. Sí, tenemos otra costumbre, siempre decimos con los chicos, con nuestro equipo de laburo que son Juan Piedel Turco, que a veces nos separan un poco lógicamente, pero siempre tratamos o cuando vamos a ir juntos. Tenemos una costumbre que es entrar a cualquier cancha en San Petersburgo o en San Juan, no importa, cuando vemos que estamos llegando a la cancha, que ya vemos las torres, algunas canchas que conocemos, otras no, pero que ya vemos que estamos llegando a la cancha, tiene que, cuando entra la camioneta, tiene que estar sonando el corazón sobre todo de estelares. Esa es la costumbre. Y cuando entramos al vestuario, ponemos el playlist, armamos un playlist entre los tres con varios temas y ahí arranca la polla récord. La polla récord, perfecto. Sí. Pero el primero es estelares. En realidad, entramos con estelares, a la cancha, al estadio y al vestuario, nos sentamos, nos acomodamos con este que el otro y ponemos no somos nada. La polla récord. ¿Y qué te inspira y qué significa para vos esa canción? Mirá, primero, la letra es inspiradora, ¿no? Por sí, los dos, el corazón sobre todo, también. Nosotros tenemos una excelente relación con Manu Moretti con el cual nos juntamos a comer y demás. Un día compartimos gimnasio, o sea, nos cruzamos en un gimnasio hace unos años porque Manu Moretti vive en La Plata. Y le, Manu Moretti, feo, re futbolero. Sí, Rapalini, sí, que esto y que el otro, pim pum pam. Y le cuento esta historia. Me dice, no te puedo creer, estás en todas las canchas, independientemente de los temas de Canta La Hinchada, en todas las canchas y a partir de ahí empezamos a filmar videos, empezamos a mandar, se volvió loco. Y, bueno, esta noche nos juntamos a comer con él para hablar de su sarmiento querido, del arbitraje, de la vida, del fútbol, del amor, de todo un poco, de la música. Bueno, le contamos esta situación y empezamos a juntarnos y demás. es muy inspiradora la letra, para mí el corazón sobre todo, y después con la polla de récord nos pasa que hay muchos temas, cantan en español, entonces el mensaje te llega mucho más directo, yo tengo traducidas un montón de temas de los Tottenhosen, que también las letras son divinas, pero si yo lo pongo y por ahí Juan Pivo el turco no entienden de qué carajos están hablando. Pero el tema de no somos nada, digamos, tratamos de ser muy terrenales permanentemente. Yo a los chicos les digo, che, mirá que estamos acá, porque claro, de repente estamos en lugares que no soñamos, que no soñamos directamente. Y hay que disfrutarlo, hay que conectarse. Lo disfrutamos y les digo a los chicos, cuando volvamos, nosotros vamos a ser los mismos boludos de siempre, porque somos los mismos boludos de siempre, nos dedicamos a hacer joda, a pasarla bien, y somos personas que laburamos de árbitro y que podemos vivir de lo que hacemos y que encima recorremos el mundo con esto. Y yo le digo, cuando volvemos, nosotros vamos a ser los mismos boludos de siempre, lo que va a cambiar es la mirada del otro para con nosotros. Y me pasó, y me pasó, me pasó con el primer partido que vuelvo de la Eurocopa, dirijo central, Banfield Central, y yo lo he hecho a Vecchio, Emiliano pegado a dos patadas, excelente relación, un pibe divino, un día se cruzó con Merlo, no sé, bueno, problema de él y de Merlo, digamos, ¿no? problema de él y de Merlo. Yo lo he hecho el magnate por eso. Problema de él y de Merlo, ¿está bien? Hay que ver por qué a Merlo le dijo lo que le dijo y hay que ver por qué conmigo se lleva como se lleva, no importa, son relaciones. Lo he hecho, un segundo amarillo y le da el capitán, entonces saca la, le digo, Vemi, te vas, le saco la segunda amarilla, sabía que lo echaba, le saco la roja, se saca la cinta del capitán, me da un beso y un abrazo, a ese nivel, a ese nivel, me da un beso y un abrazo, chau Vemi, chau Fefo, le da la cinta a otro y le hablaba al micrófono y de Quiles, tremendo, le hablaba al micrófono al cuarto, para que yo escuche, ahora cambiaste que volviste de Europa, ahora cambiaste, ahora te haces el europeo, yo le digo, el europeo subo, le digo, el europeo subo que tuviste 20 años en Valencia, le digo, yo fui un mes y me sacaron de una pata en el culo, dejame echar los huevos, entonces, ahí yo le, cuando no partí, le dije a los chicos, ¿vieron que cambia la mirada de los demás con nosotros? Yo a ver que lo eché como lo hubiese echado un mes antes de ir a la Eurocopa, es lo mismo, y como lo voy a echar mañana a otro de la misma manera, no cambia nada, es lo mismo, dirigir un partido de la Eurocopa, del Mundial, de Copa Libertadores, de la Liga Árabe, de la Liga de Kuwait, de la Liga de Emiratos Árabes, o de la Liga de Pascana, es lo mismo, yo entro con el mismo amor a ver qué es lo que se desarrolla en ese juego, a disfrutar de lo que está ahí adentro, a que salga todo bien, el blanco contra el azul, el verde contra el rojo, vamos arriba, sale todo bien, es otro formato, te reseteás para lo que está ahí, entendés y tenés la versatilidad de decir, che, mirá, en esta Liga, en el mismo reglamento, pero con esta idiosincrasia, esto se puede, esto no se puede, dentro de las reglas del juego, todo fuera nada, pero acá digamos, estos dicen, che, los clásicos son distintos, las finales son distintas, claro que son distintos, dale loco, esto es fútbol, no saliste de una nuez, claro que es distinto, ahora distinto es, no es 10 minutos, te tengo que rajar y no te rajo porque es un clásico, no, es un error, es un error, no rajate, te rajo, después hay otras cosas que podés manejar, que tienen que ver con la conducción y ahí es cuando vos empezás a vivir todo esto y no te importa nada si estás en el Parc o si estás en la cancha de Independiente Radio de Mendoza. ¿Y ese es el motivo para seguir jugando, para seguir disfrutando después de haber conseguido un montón de cosas? Mirá, lo hablé ayer con Marcelo y hablamos de metas, de objetivos, viste un poco el balance de fin de año, yo este año dejé de ser internacional porque por edad a los 45 años dejé de ser internacional, yo ahora tengo 46, entonces claro, los objetivos empiezan a decaer porque yo ni siquiera es que voy a competir por la Copa América que viene, vos decís, ya jugaste una Copa América, no importa, quiero jugar otra, ya jugaste una FN, quiero jugar otra, no importa, cuando vos conocés la gloria vas por la gloria siempre, es así. Entonces, digamos, ¿cuál es el objetivo? Seguir disfrutando, el día que yo no disfrute adentro de una cancha de juego, adentro de un entrenamiento, el día que yo digo, che, ¿qué carajo hago acá? Ya dirigí lo que tenía que dirigir, me voy, me voy, me voy. ¿Te podés a jugar a la pelota? Me pongo a jugar a la pelota y seguramente se hubiera vinculado al arbitraje porque ya ahora que dejé de ser internacional ya también tengo algunas cosas en mente. ¿Te gustaría formar? Sí, sí, voy por ese lado, ya tengo inclusive algunas charlas, yo doy charlas y también conferencias y me contratan para eso, digamos, de trabajo en equipo, de liderazgo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora ya dejé de ser árbitro internacional, ¿no? Entonces, voy a estar acá desarrollándome el tiempo que yo vea que tengo ganas y que soy feliz y que le puedo seguir devolviendo al arbitraje lo que el arbitraje me dio desde el mismo lugar, con el mismo prestigio y con la misma entereza, no me quiero, no quiero que el fútbol me deje a mí. Yo creo que mi próximo gran objetivo deportivo es saber cuándo me tengo que ir. No es fácil. No es fácil y eso es lo que estoy laburando ahora. Mi próximo gran objetivo es saber cuándo tengo que decir basta y no que el fútbol me deje a mí, dejar yo al fútbol o dejar yo al arbitraje. Ese es mi próximo gran objetivo. ¿Cómo te llevas con las puteadas del público? ¿De la cancha o en la calle? No, yo creo que en la calle no tenés. En la calle casi no tengo. ¿Estás seguro? Sí, casi no tengo. ¿Y en la cancha? No las escucho. ¿No las escuchás? Te juro, no escucho nada. Tiene que estar una cancha reventada puteándome exclusivamente a mí porque acabo de suspender un partido, no sé, cobrar... Tu apellido tiene cuatro sílabas, imagino al Rapalini Botón como la más fácil de encajar. Lo has cantado. ¿Eh? Lo has cantado. No, yo no. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, bueno. Sí, es esa, es esa. Es esa, ¿no? Es esa, es esa. Sí. Como la Molina, Botón, lo amo a Pancho y lo amo a Nico también, o sea, lo amo a... Para mí esa es la época adorada del arbitraje argentino. Sí. Calabria, Juan Carlos Vizcay, Pancho, Bava. Juan Bava en otro registro. Sí, sí. A mí no me gusta Javier, digamos, llegó... No, a mí no. Llegó, digamos, con el molde más vinculado con la autoridad y con el juego, por eso te hacía la pregunta, pero bueno, me imaginé. Sí, un poco con lo escenográfico. Escenográfico también, sí, sí, sí. Me hago cargo de que el sheriff es un apodo mío, pero esa es una época adorada del arbitraje. Sí, coincido. Yo creo que ahora hay una... No, no la canterra, ¿por qué me voy a cantar, boludo? No, no, está bien, te pregunté, te pregunté, te causa gracia, ¿no? Sí, es espectacular. No, te pusiste colorado. No, no, no. Te estoy cargando. Tomá agua, respirá y pensá... Tranquilo. Escuchame que tengo 34 años de oficio. O sea, arranqué a los 19, 18 casi 19, así que sí, sí, sí. Ah, no, te estoy bromeando para hacerlo menos. Pero coincidís que es una época adorada del arbitraje? Sí, te respondo la primera. Jorge Villarón también en otro registro. Sí, te respondo la primera. Mira, no... Estoy tan concentrado en lo que tengo que hacer que no le doy bola, pero literal, y estás preparado ya en la elite para no darle bola, ¿eh? Estás preparado para no darle bola, no darle autoridad, ¿no? Y para no darle autoridad en serio, porque tampoco es estoy escuchando y no le doy pelota o estoy escuchando ¡Ah, hijo de puta! Me están puteando y ahora lo voy a cagar. No, no, no. Es neutro. Neutro total. Son dos tapones en las orejas y es, ¿viste? Enfocado. Inclusive tan concentrado que hasta cobras algo y viene un jugador y vos escorrete, es... Tengo que ir a sacar esa amarilla porque van a venir a persuadirte, a convencerte que sí, que no, no, te olvidaste, che, qué número era, no, pero no, al final no fuera para tanto. Se empujan dos, se diluyó. No, no, es foco, pa, 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 viste, tenés que estar concentrado para eso y estás preparado para eso. No lo escucho. Pero sí, me ha amputiado, lógicamente. Te hablaba de Jorge Vigliano, mi segundo gran maestro dentro del arbitraje fue Wilson Seneme. Mirá. Sí, porque... El celebre Seneme de Mariano Kloss. ¿Ceneme? 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 Sí, el célebre. Él se caga de risa con eso. ¿Sí? Es bueno que lo sepa Mariano y que lo sepa también de... Eh, capaz que lo usa en aeropuerto y lo caga a trompada, no sé, pero... No creo. No, no, no creo, pero en principio cuando estábamos en las clases y por ahí estábamos en algún tren de jodas y se les decía ¡Ceneme! Nosotros necesitábamos. Qué espectacular, qué espectacular. Y nada, se quedó, decía, no, ojo, pero lo tomó bien. Lo tomó bien, además es bueno el espíritu de Mariano cuando dice... Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual, como diciendo, che, arregla esto. Claro, claro, claro. Pero, bueno, Wilson es un tipo que a mí me... Jorge fue mi gran maestro del arbitraje, fue el que me enseñó a arbitrar, me enseñó los valores de la vida, porque vos, cuando sos árbitro, después le enseñás a tu hija, no te iba a lavar si lo siente como un árbitro, pero ciertas normas, digamos, vas por un camino y esto no quiere decir que seamos santos, pero ni canonizados, pero vas por determinado lugar, sos consecuente. Y Wilson fue el tipo que me enseñó a ser profesional. Él me dijo, Fofo, mirá, vení, vos querés llegar a lo más alto, tenés que ir por acá, por acá, por acá, por acá. Y no siempre te pasa eso, no tenés tipos que te dicen, tenés tipos que te evalúan y este está, este no está. Y no hay tipos que te dicen, che, vení, vos lo que tenés que cambiar es esto, vos lo que estás haciendo mal es esto. Tiene que ver con la técnica o con la condición física. Con todo. Con todo. Con la cabeza, con la condición física, con la técnica. Yo dirigía con... Y además, en un momento en el cual yo estaba bien acá y estaba con cierta proyección y me faltaba pulir un montón de cosas para estar a nivel FIFA. Y yo pensaba como todo dentro de mi ego. No lo decía, me invitaba vos al programa y yo me decía, che, yo estoy para ir a un mundial. No. Pero yo tenía un exceso de confianza. Pero puertas adentro. Y me acuerdo que me agarró, me pegó dos cachetazos bien no literales, digamos, no verbales. Y me dijo, mirá, me acomodó enseguida. Me acomodó enseguida y yo eso se lo agradecí de por vida. Y después me siguió acomodando y haber llegado al mundial y haber estado con él allá. Viste, nos dimos un... Él es instructor de FIFA, dejó de ser instructor... Dejó de ser el presidente de la comisión de árbitros para ser el presidente de la comisión de árbitros de Brasil. Pero sigue siendo instructor FIFA y bueno, estuvimos juntos en el mundial y nos dimos un beso, un abrazo, lloramos, viste, porque... Es el día de hoy que le sigo agradeciendo mucho. Ahora cuando dejé ese internacional lo llamé por teléfono y le dije esto mismo, ¿no? Y él me dijo, vos me enseñaste a mí. Mirá lo que es un líder, ¿no? Me dijo, vos me enseñaste a mí porque esto es de a 12. Yo te dije lo que tenés que hacer pero vos lo hiciste, ¿eh? La última pregunta tiene que ver con esa charla con tu viejo. Van a la cancha, puteás al árbitro, tu viejo te dice, chimirá, no esto es tan fácil y esa es la primera semilla. En ese momento lo dejás a tu viejo, te podés caminar solo y 50 metros más adelante ese fefo se encuentra con el fefo de hoy, con toda la trayectoria ya hecha. ¿Qué le decís hoy este fefo, qué le dice a ese pibe que acaba de recibir esa lección de su padre tras un día de furia en una cancha puteando al árbitro? Le digo, andá a notarte en la escuela de árbitros, andá a notarte en la escuela de árbitros. No reñigo un segundo de todo lo que me pasó. Fui muy feliz adentro de una cancha sigo siendo muy feliz adentro de una cancha y seguiré siendo muy feliz adentro de una cancha, no tengo ninguna duda, hasta el día que me vaya. Porque el día que me vaya es el día que no, que sienta que no soy feliz. Entonces le diría que vaya, que haga las cosas como las hizo y yo siempre digo y le digo a mis compañeros y a mis amigos que yo soy la construcción de cada una de las personas que estuvieron conmigo a lo largo de mi vida, principalmente los árbitros. Yo tengo un poquitito de balas y un poquitito de lisono, porque esto no es manía, es todo lo contrario. Es un poquitito de balas y un poquitito de lisono, un poquitito de Raúl Lobato que fue un asistente que tuvo algunos partidos en primera conmigo y hoy tengo una excelente relación. Digamos, ¿quién es Raúl Lobato? Y así con Pibes del Ascenso, con Gastón Meineri, porque de uno aprendí una cosa, de otro aprendí otra, de otro. Y yo soy la construcción de todos esos momentos que viví con ellos que con mi impronta, con mi sacrificio, con mi mentalidad, con mi preparación, los ensamblé de alguna manera para llegar a lo que hoy soy. Entonces lo primero que soy es agradecido. Y yo siempre le digo a los chicos, hace un tiempo largo ya, cuando terminamos planificaciones, que hay tres cosas que no podemos perder al momento de arbitrar. Tener mucha gratitud, mucha gratitud, tener mucha grandeza para arbitrar, mucha grandeza, porque hay que ser principalmente agradecido y tener mucha grandeza para arbitrar. Y tercero, hacerlo con absoluta libertad. Esas son tres cosas que yo no negocio y que yo aprendí a lo largo de esta vida. Y le diría a ese pibe, que en ese momento yo no lo sabía, que esas tres cosas no las traicioné nunca. Yo nunca las traicioné. Y le diría eso, che, mirá, de esos tres no te corras. Después, si llegás a un mundial, llegás, no fue nunca mi objetivo. Si llegás a primeras, llegás. No importa a dónde llegues, disfruta del camino y no te traiciones. Un placer, Fefo. Un placer conmigo. Muchas gracias. Gracias.